Demasiados callejones sin salida. Debo encontrar la forma de atar cabos. Eso parece el casco de un barco, un barco sumergido. En las investigaciones criminales buscas dinero, en arqueología buscas piedras. Lo increíble es que esa imagen se repite una y otra y otra vez. Creo que voy a descubrir algo grande. El resurgir de la Atlántida. Todo lo que sabemos acerca de este tema tan controvertido proviene de lo que el filósofo griego Platón escribió hace unos 2.400 años. En el texto de Platón los atlantes gobernaban un agresivo imperio que se expandía desde el Atlántico hasta el mar Mediterráneo. La capital de la Atlántida era una ciudad portuaria única formada por tres círculos concéntricos de tierra y agua. En su centro había un templo dedicado al dios del agua, Poseidón, en el que los atlantes sacrificaban toros. También tenía increíbles puentes y canales que conectaban las diversas fosas y un ancho canal central que cruzaba la ciudad y unía el templo con el mar. Pero todo llegó a su fin de una forma terrible y repentina. Cuando varios terremotos y un tsunami destrozaron la ciudad y la sumergieron bajo agua y barro. Según Platón, la Atlántida quedó sepultada por agua y barro en la parte más occidental del Mediterráneo, pasando las columnas de Hércules. Lo que se conoce actualmente como el Estrecho de Gibraltar. Esta es la búsqueda más sofisticada de la Atlántida. ¡Dios, mira eso! En la arqueología existen tres reglas, ubicación, ubicación y ubicación. Si buscas un lugar con unas coordenadas específicas, ya sea en la literatura o en las inscripciones, te diriges a ese lugar. Atlantic Explorer, ¿me recibe? Sí, adelante, cambio. Para buscar la ciudad perdida, ha reunido a algunos de los mejores submarinistas y arqueólogos marinos del mundo. No tengo ninguna duda de que hay grandes áreas que ahora están a varios metros de profundidad, pero en las que antes vivía gente. La gente lo que quiere escuchar son pruebas. No quieren escuchar teorías, no quieren escuchar temas geofísicos. Quieren escuchar que hay pruebas y saber de qué pruebas se trata. Platón fue bastante específico con la ubicación. Dijo que la Atlántida se encontraba en el Estrecho de Gibraltar, las columnas de Hércules en aquella época. Y cualquier marinero, cualquier lector griego, cualquier persona de aquel periodo, sabía exactamente de qué punto estaba hablando. Estamos justo en frente del Estrecho de Gibraltar, las columnas de Hércules, hay que buscar aquí. Para identificar posibles ubicaciones, Freund y su equipo utilizan un radar submarino especial y una ecosonda de doble haz muy avanzada que produce detalladas imágenes en 3D de los objetos del suelo oceánico. ¿Qué esperamos encontrar? En mi opinión, la mejor prueba sería una arquitectura enorme y muy antigua. No vamos a encontrar una versión de la Atlántida como la de Disney, en la que a pesar de sumergirse, todo sigue intacto, las columnas siguen en pie y las paredes están perfectas. Lo que vamos a encontrar son pedazos, muchos pedazos. Es lo que yo llamo restos esparcidos. Restos esparcidos significa que siempre que hay una destrucción, esa destrucción siempre deja pruebas esparcidas por un área bastante amplia. Se supone que la capital era una ciudad bastante grande. Todo lo que queda de ella, todos sus restos, estarían en el Atlántico en esta zona. En el puente de mando, la tripulación observa las pantallas. Buscan cualquier cosa inusual en el fondo marino. Lo que vamos a hacer es ir hasta allí y luego girar. El proceso es meticuloso y lento. A veces pasan varias horas sin ver nada que se salga de lo habitual. Bien chicos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Empezamos viendo algo parecido a una montaña. Podría ser una roca o cualquier cosa. Mide unos 4 metros de alto y unos 56 de ancho. Eso significa que quizá haya algo ahí abajo. No veo nada. La visibilidad es muy escasa. Más despacio. Estamos siguiendo la cuerda hacia abajo. Avanzando. Los submarinistas están ya a más de 45 metros de profundidad. ¿Qué hay ahí? ¿Verlo? Un barco naufragado. Pero no es antiguo. Está fabricado con hierro y es relativamente moderno. Siguen analizando la zona, pero pronto resulta evidente que no encontrarán aquí lo que están buscando. Pero en cualquier caso, el tiempo no coincide. Porque la civilización neurágica apareció después de la erupción. Es verdad. No encaja porque el volcán de Santorini no destruyó la cultura de Cerdeña. Parece como si le diera vida. Quizá lo construyeran desplazados, refugiados. Quizá lo que vemos en Cerdeña fuera una nueva Atlántida. Sí, quizá sí. Tienes que buscar nuragas y otros motivos arquitectónicos similares en otros lugares. Más al oeste. Más al oeste. Jim me ha dicho que vaya más al oeste. Y más al oeste solo queda un candidato. Pasado el estrecho de Gibraltar, está el sur de España. Donde algunos creen que pudo haber refugiados atlantes. El escritor Giorgios Díaz Montejano lleva años investigando esta zona. Y está convencido de que algunos refugiados atlantes huyeron tierra adentro. Y construyeron santuarios para rememorar su ciudad perdida. Descifrar esos santuarios podría ayudar a Giorgios a demostrar su teoría. No se ve realmente la gente, pero sí se ven como tres barcos. Y como de ocho remo o doce remo cada uno. Según Giorgios, la epopeya de la Atlántida está grabada en una serie de petroglifos de la Edad de Piedra. Unas imágenes talladas en roca que cuentan la historia de una ciudad sumergida con un puerto legendario y barcos que una vez navegaron el Atlántico. Creo que deberíamos grabar esto. Por eso la cámara tiene que estar arriba. Para comprobar su teoría, Giorgios cuenta con la ayuda del ingeniero Ken Boydson y el catedrático Gregory Hayworth, expertos en fotografía forense y obtención de imágenes espectrales que harán que imágenes perdidas vuelvan a la vida. Yo pienso que la gente que opina que esto no es serio es simplemente porque no se lo han tomado en serio. Yo creo en la búsqueda honesta de la verdad. Esté donde esté, sea cual sea, y caiga quien caiga. Estoy usando el estroboscopio como una luz unrasante que acentuará las sombras y la profundidad de las incisiones en la roca. Sí, eso es un caballo con una melena muy abundante. Graba. Grabando. Estoy mirando fijamente a la pantalla y me gusta lo que estoy viendo. Así se ven los cascos con mucha más claridad. Estoy buscando signos de una herradura que tendría un borde al final. Como no hay ningún signo de herradura, significa que es prerromano. Sería prerromano, sí. Oh, mira, sí, sí. Aquí hay bastantes cosas. Los investigadores ven amplios círculos que rodean toda la escena. Veo unos cuantos círculos concéntricos y en el centro hay unas toscas líneas rectas y paralelas. Círculos concéntricos es justo de lo que habla Platón cuando describe la Atlántida. ¿Qué es esa línea sobre el caballo? Es una línea larga y ondulada y hay varias. Una aquí y otra un poco más arriba. Podrían ser montañas o podrían ser olas. Podría ser agua. El caballo podría estar bajo el agua. ¿Podría ser? Sí. El caballo está inclinado hacia abajo. Si estuviera bajo el agua podría estar hundiéndose. Y parece que no es la única figura que está bajo esa posible línea de agua. Eso parece un barco. Lo que hay en la parte derecha parece un barco. Haz zoom, Ken. Eso parece el casco. Podría ser el casco de un barco. Sí, sí. Sí, es el casco. El barco está bajo el agua. Mientras el equipo continúa su trabajo, me uno a Giorgios en Badajoz, España. He oído hablar de su trabajo y estoy deseando ver algunos de los misteriosos hallazgos de este museo tan poco conocido. Es importante. Guerreros, toro. Los cuernos le salen de la cabeza, no de cascos. Para Platón, los toros están relacionados con la religión de la Atlántida. Estas inscripciones son increíbles. Guerreros. Carros. Y una escritura no descifrada. La de los Tartesios. ¿Podría ser el lenguaje perdido de la Atlántida? Giorgios se ha guardado lo mejor para el final. Mira esto. Madre mía. Tres círculos concéntricos y un canal que entra. Y lo que hay en el centro, que simbólicamente puede ser el templo de Poseidón. Es un símbolo de la Atlántida. Estos círculos concéntricos me recuerdan a la arquitectura que vi en Cerdeña. ¿Sería posible que el sur de España fuera su país natal? ¿Y que estos soldados formaran parte en algún momento de la Atlántida? ¿Tú crees que aquí tenemos toda la historia de Platón grabada en piedra? Los círculos concéntricos. El canal que pasa por el centro. El templo de Poseidón justo aquí. Y los guerreros. Porque era una sociedad belicosa que intentaron dominar el Mediterráneo. Y tenían alta tecnología. Los carros son alta tecnología. Está todo aquí recopilado. Toda la historia está tallada en esta piedra. Lo que estamos viendo podría ser como la Biblia de los Atlantes. Giorgios me lleva ahora a otro yacimiento de la zona. Cree que ha identificado una ciudad de la Atlántida. Los cuadrados de cemento son modernos. Pero la arqueología que hay debajo es antigua. Es un enorme yacimiento de la edad de cobre. Y curiosamente, apenas se ha informado de ella a la comunidad científica. Se parece bastante a la Atlántida de Platón. Estoy en Jaén. Una ciudad de 5.000 años de antigüedad en la que hace poco se ha encontrado este yacimiento. Tiene un kilómetro de diámetro y hace unos 5.000 años vivirían aquí unas 40.000 personas. La arquitectura es increíble. Círculos concéntricos, canales, casas individuales con forma redonda. La razón por la que no habéis oído hablar de este yacimiento es porque los constructores se han apoderado de él y de esto pronto no quedará nada. Jaén era una ciudad grande. Aquí se han encontrado 60.000 objetos. En la edad de cobre, su población era enorme. Como también lo sería la de la Atlántida en su época dorada. Me reúno con Estela Pérez, una de las arqueólogas encargadas del yacimiento. La estructura de la ciudad que nosotros tenemos parte desde un punto cero. Desde ese punto cero se establecen una serie de círculos concéntricos con fosos y murallas asociados hasta 5. De manera circular, la ciudad va creciendo desde un punto central. ¿Por qué los habitantes de la antigua Jaén construyeron esos fosos concéntricos de agua y tierra en una zona árida? Giorgios cree que Jaén y la Atlántida son ciudades hermanas construidas con el mismo tipo de arquitectura en mente. Sé que mirando estas ruinas es muy difícil imaginarse que este lugar debería ser tan famoso como las pirámides. Así que os voy a ayudar. Démosle vida a la antigua Jaén. La antigua Jaén y la antigua Jaén y la antigua Jaén y la antigua Jaén. En el estrecho de Gibraltar, Richard Freund y sus submarinistas siguen con su búsqueda de la ciudad. La antigua Jaén y la antigua Jaén... Ya está en cubierta. ¿Qué hacemos? Pues, había mucha arena, era un terreno llano, sin nada remarcable No hay rocas evidentes, no es lo que buscábamos Al trasladarse a un lugar más profundo, Freund decide sacar la artillería pesada, el R.O.V Lo que vamos a hacer es quitar estas cámaras y ponerle esto encima Ya estamos listos El R.O.V es muy ligero pero de gran ayuda Puede sumergirse a más profundidad que los submarinistas y permanecer más tiempo bajo el agua Lleva incorporadas cuatro cámaras 4K y transmite imágenes a la superficie Si la Atlántida estuvo en estas aguas, esas cámaras la encontrarán Puente de mando Sí, aquí puente de mando El R.O.V se dirige al norte Solo estoy a un metro del fondo y no veo nada Vamos a tener que avanzar muy lento para intentar mantener un rumbo constante Está a más profundidad que la vez anterior, pero en la misma zona Es por esto, por lo que se tarda tanto en buscar Podemos tardar días, semanas o meses porque tienes que avanzar muy despacio Casi no hay visibilidad hasta que te topas con algo A pesar de sus esfuerzos, los operadores no descubren nada importante El mar es muy grande y hay que tener mucha paciencia Mientras tanto, a unos 40 kilómetros hacia el interior Giorgios nos lleva hasta donde cree que hay un santuario construido por los refugiados atlantes Las imágenes de barcos y puertos en esta remota ubicación apoyan su idea de que en algún momento La auténtica Atlántida se convirtió en mito Creo que esta es una de las cuevas más importantes de este rupestre que ha aparecido en toda la provincia ibérica Y en todo el occidente Vemos aquí portuarias con barcos que se ven como que están entrando en un puerto Saliendo de un puerto, alejándose Siete diseños de barcos diferentes Y esto fue lo que me hizo a mí pensar en ese pasaje famoso de Escripia Donde se narra que el puerto de la Atlántida era muy importante porque venían barcos de todas las naciones Los expertos en imágenes espectrales cubren la entrada de la cueva y comienzan su trabajo Usan cámaras especiales que emplean 16 longitudes de ondas de luz diferentes e invisibles para el ojo humano Con el objetivo de captar imágenes detalladas de las inscripciones Nuestro trabajo aquí es intentar que estas imágenes tan débiles se vean lo más claras posible Quizá descubramos nuevos símbolos que no podamos ver con nuestros ojos Vamos a movernos por el espectro, desde el violeta hasta el infrarrojo, con un total de 26 disparos Veo líneas que antes apenas veíamos No, veo un barco, veo unos remos Hay varios, sí Con las ondas de luz visibles para el ojo humano La imagen de un barco en lo que parece ser un puerto cuadrado es borrosa y poco clara Pero cuando la fotografían con una luz especial multiespectral Enseguida aparecen nuevos detalles Estamos ante algo muy interesante Se me acaba de ocurrir lo que es, es una imagen tridimensional Estamos mirando dentro del barco Estas son las líneas de la quilla que descienden El artista era lo suficientemente sofisticado como para mostrar un barco en tres dimensiones En el otro barco también aparecen nuevos datos Lo que vemos en esta imagen es muy interesante Esperábamos ver remos que son curvos y ovales Pero lo que no esperábamos ver es lo que parece un remo pero no lo es Es un timón Lo sabemos porque, mirad, ¿veis cómo está pintado? ¿Sí? Es muy diferente de los remos Y sale desde atrás Eso nos indica varias cosas interesantes La más importante es que, como el timón está aquí, el barco va en esa dirección Se aleja del puerto que está aquí De repente, descubren una imagen imperceptible para el ojo humano Cuando estábamos procesando esta zona, vimos algo que no habíamos visto y que no esperábamos Hay otra figura Esto de aquí parece una cola y estos son las orejas Podemos observar que esta imagen se parece mucho a un caballo Y a un jinete que tenía algún tipo de casco con una especie de pluma encima O algún tipo parecido de adorno Junto al jinete aparece otro cuadrado que los científicos identifican como un puerto con círculos concéntricos Parece como si el jinete estuviera huyendo del puerto Quienquiera que realizara estos dibujos aquí en las montañas No estaba dibujando barcos, puertos o jinetes que estuvieran cerca Estaban contando una serie de acontecimientos que ocurrieron en algún lugar cerca de la costa A muchos kilómetros de aquí Estoy temblando, os lo juro Estoy empezando a creer que George Os tiene razón Y que así fue como la Atlántida se convirtió en leyenda Me reúno ahora con Richard Fryne Tras su escaso éxito buscando restos bajo el agua Ha decidido llevarnos a una zona costera única al sur de España Donde cree que la Atlántida estuvo alguna vez Estamos en el parque de Doñana Uno de los humedales más grandes de toda Europa Hay cientos de kilómetros cuadrados que son solo humedales Pero en la antigüedad esto era una bahía abierta por la que venían muchos barcos en su camino hasta Sevilla En 11 ubicaciones hemos recurrido a la técnica de la datación por carbono Hasta llegar a los 13 metros bajo tierra Y hemos encontrado una capa plana de metano Que nos indica que algo catastrófico sucedió de repente Ya que en esa capa de metano Muchos organismos, muchos seres vivos, quedaron atrapados Hace unos 6.000 años Aquí vivía gente Y de repente Dejaron de hacerlo Conducimos durante horas a través del paisaje extraño y único de Doñana A lo largo de cientos de kilómetros Varía entre vegetación, playa y arena Geológicamente Es obvio que aquí pasó algo extraordinario Tras varias horas Llegamos a nuestro destino Richard Freund me trae al punto que él llama La prueba arqueológica No parece gran cosa A veces lo bueno viene en frascos pequeños Ya, pero he visto castillos y templos Y ahora lo único que veo es un agujero en el suelo Cuéntame por qué crees que es tan importante Estos son los últimos vestigios de la Atlántida Son de la época en la que la Atlántida La enorme ciudad de piedra Realmente existió ¿Me estás diciendo que estas piedras son un tesoro? No son de esta zona Son muy, muy diferentes de cualquier otra piedra del lugar Y no es ni arena ni barro Al echar un vistazo y observar todos los restos marinos incrustados en la superficie de la piedra Vemos que estas rocas no son de aquí Y al estar tan elevadas A pesar de estar en medio de una marisma Creemos que un enorme tsunami Trajo esta piedra hace miles de años Y la depositó aquí En las investigaciones criminales buscas dinero En arqueología buscas piedras Richard Freund no es el primer académico que viene a esta zona En los años 20 Dos arqueólogos legendarios Bonson y Shulten Afirmaron que Doñana fue antiguamente otra ciudad perdida Tartesos Como la Atlántida Tartesos era una ciudad portuaria Situada más allá de las columnas de Hércules Famosa por sus metales y sus barcos Que también desapareció misteriosamente de la historia Quizá lo que Platón llamaba Atlántida Los atlantes lo llamaran Tartesos Giorgios me enseña un extraño documento Un mapa del antiguo Egipto Ahora quiero mostrarte algo más Esto es uno de los más antiguos mapas de Ptolomeo ¿Un mapa de Ptolomeo? Exacto Una copia bizantina del mapa de Ptolomeo del siglo II ¿Una copia bizantina de un mapa del siglo II de hace 1800 años? Correcto Este mapa nos muestra cómo era en la antigüedad del mar Mediterráneo El estrecho de Gibraltar El Atlántico Y la costa sur de España ¿Cómo has encontrado este mapa? ¿Por qué nos lo enseñas? Mira aquí Tartesos Tartesos No solo pone Tartesos También sitúa a esa ciudad en un lugar muy específico E incluye una ilustración de cómo era la ciudad Una ciudad que estaba frente al agua Un símbolo de ciudad fortificada En el mismo sitio donde estamos Exactamente Exactamente aquí Justo donde estamos Es... ¿Alguien se había dado cuenta de eso? Nadie Solo la mía ¿Estaba ahí? Sí ¿A la vista de todos? Sí Podemos ir ahí Y mirar debajo del agua Ahora que hemos identificado una nueva zona en la que sumergirnos ¿Encontraremos por fin la ciudad perdida? Vaya, esto es algo Con nuevas coordenadas en mente ¿Qué tal chicos? Navegamos en el Atlantic Explorer Por la costa cerca de Doñana En busca de una zona con restos Que demuestren la destrucción de la Atlántida ¿Es el sitio correcto? Lo es ¿Es el sitio correcto? Hoy la visibilidad es bastante buena Pero parece que no hay nada ahí abajo Una vez tras otra los submarinistas vuelven sin nada No hay peces, no hay olas, no hay ni una lata No hay absolutamente nada El día se acaba Y tras pasar horas bajo el agua Los submarinistas están agotados y deciden guardar sus equipos Creo que tenemos que aumentar la zona en la que estamos buscando Espero que mañana sea un día mejor Pero el optimista Richard Freund no se desanima Hoy no ha sido un buen día Pero eso no significa que mañana no encontremos un hallazgo importantísimo Al acercarse el barco al puerto Algo peculiar aparece en las pantallas Parece algo circular creado por el hombre Tenemos que tomar una decisión difícil Aunque los submarinistas tienen mucha experiencia Freund teme que estén demasiado cansados para realizar otro descenso Pero a Eduardo y a su equipo Les preocupa que mañana el tiempo no acompañe Deciden bajar a echarle un vistazo ¡Madre mía! Mira esos discos gigantes Estos discos los ha creado el hombre De eso no hay ninguna duda Y son antiguos ¿Pero qué son? No tengo ni idea Freund cree que esos discos circulares son parte de la zona con restos que está buscando Para él son los restos de unas columnas Ralph Peterson, el arqueólogo marino a bordo Cree que son ruedas de molino que quizá daten de la época romana Época muy posterior a la posible Atlántida Todo depende de lo que hay en el centro de esos discos Son los agujeros cuadrados como en una columna O redondos como en las ruedas de un molino Lo que ocurre es que los tambores de las columnas son generalmente más gruesos Y solía haber un cuadrado en la parte inferior Para poner un palo de madera Sí Para luego poner el siguiente encima Así es como construían las columnas Son cuadradas para que no pudieran rotar pasado un tiempo Pero la pregunta es ¿Es un agujero cuadrado o redondo? Puede que sea cuadrado o puede que no Están casi encima unos de otros Que estén unos encima de otros No tiene por qué atender a una razón arquitectónica Podría ser, por ejemplo, la carga de un barco Cuando colocas mercancía en un barco La apilas, sobre todo si es algo plano Después, si el barco se hunde Nos encontraremos con esa carga en la misma posición Apilados No parece un círculo, es más bien un cuadrado Quizá, dejémoslo en quizá Para los submarinistas, ese quizá es suficiente Tras días sin encontrar nada Por fin han hallado objetos antiguos Que quizá adornaran la Atlántida Son mucho más grandes de lo que me imaginaba Medirán un metro y medio, más o menos Son muy sólidos y me gusta su grosor Es obvio que no es algo moderno Eso seguro En el sentido estricto de exploración Hemos encontrado algo Y ha sido, además, completamente por sorpresa Giorgio se está de acuerdo con Freund Cree que lo que han hallado son columnas Las piedras que antiguamente adornaron un templo Esas piedras le hacen recordar un vídeo submarino Que se grabó cerca de aquí Y que lleva años en su poder No se ve muy claro No se ve claro Es un vídeo antiguo, pero Si te concentras en él Oh, vaya, 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 vaya Eso de ahí parece una estructura enorme ¿Esos son escalones? Madre mía Esto es genial Es una escalera No se trata de algo natural Eso lo construyó el hombre ¿Quién lo grabó? Este vídeo lo filmó en 1993 Francisco Salazar Que era un maestro buzo Que le llamaban el Pantera ¿Era una leyenda aquí? Una leyenda Uno de los maestros buzos más importantes de acá ¿Está vivo? No, no lo está La calidad es mala, pero se ve claro Parecen un montón de enormes escalones de piedra Procedentes de una estructura megalítica Y hay una pared justo enfrente Sí, eso parece una pared Es de locos Una pared Una pared circular Parece una especie de torre ¿Sabéis a qué se parece? Se parece a una nuraga ¿Hay alguna forma de localizar ese punto? Sí, creo que sí Sabemos dónde tenemos que buscar Tenemos que encontrarlo Tenemos que encontrarlo Nos dirigimos hacia donde cree Georgios Que se encuentra el punto de inmersión de el Pantera Es una zona sumergida De apenas 8 kilómetros de largo Y a tan solo 16 kilómetros De donde encontramos los discos submarinos Armados con un sonar 3D Somos optimistas Y pensamos que pronto realizaremos un gran descubrimiento Debemos sumergirnos bajo la atenta mirada de la Marina Española El Atlantic Explorer Peina la zona de búsqueda Moviéndose hacia adelante y hacia detrás Y creando un mapa bien definido del fondo oceánico Mientras esperamos para definir un objetivo concreto Decido llamar a James Cameron Para contarle los últimos acontecimientos Hola Jim ¿Qué pasa tíos? ¿Dónde estáis? En el sur de España Habéis salido de las columnas de Hércules Cierto, vamos bastante bien En el primer punto que hemos identificado Han encontrado una zona con restos Podrían ser partes de columnas O simplemente ruedas de molinos Y también tengo otra noticia importante Esta noticia viene de manos de un submarinista legendario Al que por aquí, por el sur de España Llaman el Pantera Resulta que el Pantera Grabó un vídeo creo que en VHS Cuando empecé a verlo creía que era una broma No se veía nada Pero cuando lo miré con más atención Me pareció una nuraga submarina Como las que vi en Cerdeña Era enorme Tenía columnas Tenía Escalones Escalones y círculos Sí Es la versión hollywoodiense de la Atlántida Y se supone que está justo donde estamos ahora Tenéis las coordenadas exactas Está a 35 metros de profundidad En una zona muy arenosa Ya Si hubiera algún templo sumergido Pero completamente al descubierto El sonar lo descubriría Rastreamos la zona Vamos a encontrar la Atlántida Eso suena demasiado bien para ser cierto Voy a estar toda la noche despierto pensando en vosotros Veremos qué pasa Lo que está claro es que tenéis que seguir esa pista Genial chicos Ojalá estuviera con vosotros en ese barco Mientras tanto Las coordenadas de El Pantera No dan buen resultado Hola Algo interesante Que hayáis marcado Algo camión Algo que está por encima 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 Podría ser la estructura Encontrada por El Pantera Este es el lugar Si Esos son todo peces Si Pero puede que los peces Estén dentro de una estructura Tenemos un fondo arenoso Y de repente observamos Una pequeña estructura Y un montón de peces Voy a decírselo a los submarinistas Por un lado no Como en los viejos tiempos Genial Casi no veo nada Esto no me gusta Estoy justo encima De los submarinistas Y mantengo contacto Por radio con ellos ¿Qué pasa chicos? ¿Qué pasa? El agua está muy turbia Prácticamente a ciegas Siguen la línea de anclaje Hasta el fondo Increíblemente La línea les lleva Hasta nuestro objetivo Vaya Esto es increíble ¿Qué veis? Hay unas piedras enormes Y parecen bastante antiguas ¿Serán las piedras megalíticas Del vídeo de El Pantera? No sé si están talladas Por el hombre Al dispersarse Los submarinistas Encuentran rocas desperdigadas Parecen discos En los que han crecido Muchas algas Desde algunos puntos Parecen hechos por el hombre Pero es difícil afirmarlo ¿Podéis dar una vuelta Por la zona? ¿Veis algún barco hundido? ¿Algo? Aquí tendré para la fuente Hemos visto Una serie de rocas Que en mi opinión Es muy extraño Que sean de forma natural Porque están desperdigadas Por encima de la arena Y en concreto Yo he visto una forma Casi perfectamente semicircular Esto es genial Esto es genial Es obvio que la corriente Está subiendo Y el oleaje Está aumentando Y eso hace que la inmersión Sea todo un reto Tienen que salir A la superficie Esto es sin duda Más interesante Hay muchas rocas Con una forma Bastante poco natural Y claro Tu imaginación Empieza a volar Y eso ayuda un poco Me interesa mucho Saber qué opina Ralph Porque cuando estás A 40 metros De profundidad Y tu cabeza Quiere que encuentres Algo interesante Es muy fácil Que comiences A imaginarte cosas Será bueno Analizarlo más fríamente Y ver qué hemos encontrado La corriente Está bajando Así que creo Que podremos lanzar El ROV En un intento Por obtener respuestas Bill y los operadores Sumergen el ROV Hasta el punto de inmersión Y analizan Las imágenes Que les llegan La visibilidad Es de un metro y medio No sabemos Si las creó el hombre O si son naturales Sea lo que sea Es enorme Llaman a Ralph El arqueólogo marino Para profundizar En el análisis ¿Qué es eso? Tras varias horas Ralph no llega A ninguna conclusión final El proceso De degradación De las rocas Les ha pasado factura No puede determinar Si son naturales O si las ha manipulado El hombre No sabemos Si es el templo De El Pantera Solo una excavación Submarina Podrá corroborarlo Los submarinistas Continúan la búsqueda Pero no se les presenta Ningún otro lugar alternativo El tiempo empieza a agotarse Para esta expedición Es una situación Bastante tensa Si no encontramos Nada aquí Tendremos Que movernos A otra ubicación Atlantic Explorer Cambio Las noticias Sobre el mal tiempo Que se acerca Obligan al capitán A volver a la orilla Debemos parar Temporalmente La búsqueda No sabíamos Que nuestra suerte Estaba a punto De cambiar El Atlantic Explorer Se encuentra amarrado En el puerto Esperando a que el mar Se calme La tripulación Aprovecha esta situación Para hacer inventario Y realizar el mantenimiento Del barco Yo me pregunto Si el sur de España Fue el emplazamiento Original de la Atlántida Y Cerdeña Fue una colonia Atlante ¿Por qué no hay Arqueología aquí Que encaje Con la arqueología De allí? Georgios cree Haber encontrado El eslabón perdido Un templo Excavado recientemente De 4000 años De antigüedad Parecido A los de Cerdeña Esto está En medio De la nada Y en la edad De bronce También estaba En medio De la nada No hay Ninguna ciudad Cerca Pero han encontrado Objetos enterrados En la edad De bronce Estamos hablando Del año 1800 Antes de Cristo Mirad eso Es un foso Rodeado de agua Y hay círculos Concéntricos Construido 700 años Antes de las Nuragas de Cerdeña Me asombra Ver tantas características De la cultura De la isla En este templo español Esto es Como un laberinto A primera vista No parece gran cosa Es como una miniversión De lo que vimos En Cerdeña Pero mirad Que complejo es Y fijaos En la forma El foso Los círculos concéntricos Esto parece una metáfora Parece La arquitectura Atlante Descrita por Platón Tenemos los puntos cardinales Y en el centro Justo aquí Un pozo Muy muy profundo Quizá porque así Se veneraba a un dios del agua Como Poseidón Y mirad Donde está situado Una vez más Vemos lo mismo Que describió Platón Está en medio De una llanura fértil Esto no es una ciudad No es una casa No es un castillo Es un templo Un lugar En el que la gente Adoraba algo Vaya Al estar aquí Me siento como en un mecanismo De relojería Es tan preciso Mirad como están dispuestas Las rampas Mirad las rampas De las torres Es absolutamente Alucinante Y es alucinante Porque no te lo esperas Esta pequeña estructura Pareció un montículo normal Hasta que empezaron A excavarlo Hace 30 años Es muy difícil Datar estas cosas Pero Al igual Que enterraban A los monjes En los monasterios Justo en este punto De aquí Los arqueólogos Han descubierto Un cementerio Antiguo ¿Será este El punto cero De la cultura Atlante Que después Se extendió Hasta Zardeña? ¿Encontró El pantera Un templo Como este Bajo el agua? Me han dicho Que el templo Ha mejorado Pero Al volver Georgios Tiene un as arqueológico Más bajo la manga En unas montañas Cerca de unos círculos Concéntricos Grabados en la edad De piedra Georgios Tiene una imagen Que quiere que vea Sinja ¿Qué ves aquí? No me lo puedo creer Veo Una menorá bíblica Una menorá ¿Estás diciendo Que la menorá bíblica Que estaba En el templo De Jerusalén En el libro Del éxodo Es una evolución De un símbolo Atlante Con círculos Concéntricos Estoy convencido La menorá puede De algún modo Conmemorar Un símbolo Que significó Algo Durante miles De años Del símbolo De la ciudad De Atlantis La mitad Justo Es la menorá De repente Recuerdo Imágenes de menorás Que vi en cementerios Judíos De 1600 años De antigüedad En Malta Son exactamente Como el símbolo De Georgios Y cuentan Con un trazo central Que se asemeja Al tridente De Poseidón Esto es increíble Dices Que hay un eco De la teología Atlante En la propia Biblia Correcto Sinjar Según Georgios Es con santuarios Como estos Con los que Los refugiados Atlantes Extendieron Sus símbolos Por el resto Del mundo De nuevo A bordo Del barco Estamos listos Para volver A sumergirnos El parque De Doñana Es el punto cero Creo que ahí Es donde estuvo La ciudad madre antigua Y el puerto De la Atlántida La cuestión es Que hacer ahora Obviamente Tenemos un problema Si el fango Y el barro Han enterrado El puerto De la Atlántida Nos será imposible Acceder a él Pero tengo una idea En la haja alta Había dos cuadrados Dibujados En la pared De la cueva Si el cuadrado Con círculos Concéntricos Representa El puerto De la Atlántida Quizá el cuadrado Y el barco Represente otra cosa Algún tipo De zona de espera O un punto De anclaje En el mar En el que los barcos Esperaban para entrar En el legendario puerto Si esa zona existiera Lo más lógico Es que estuviera En el islote Más cercano Al estrecho De Gibraltar En Santipetri Comparto mi premonición Con el equipo Es arriesgado Pero no tenemos Muchas más opciones Por lo que nos dirigimos Hacia esa zona Veo algo Es bastante recto Se ve una secuencia De bloques Que parece Como si fuera Un espigón Un muelle Esta área de aquí Podría ser una zona De espera Yo espero que vamos A encontrar evidencias Arqueológicas Incuestionables De la existencia De una civilización Muy antigua Que solo podría Relacionarse con la Atlantia El capitán José María Coloca el barco La tensión aumenta ¡Listos! ¿Pero qué buscamos? Barcos La madera se hubiera Podrido Tras miles de años Pero los espigones Los embarcaderos Y las anclas No ¿Son diques? Quizás sean espigones Y de repente Por fin Una enorme Y antiga Ancla de piedra Hasta Ralph El siempre escéptico Arqueólogo marino Está emocionado Es así de grande Medirá unos 83 centímetros De largo Y es de este grosor Aproximadamente Es liso por ambos lados Y tiene un agujero en medio Sí Nos ha sorprendido Mucho por eso Tras semanas De búsquedas estériles Todo el mundo Se emociona Cuando Ralph Determina Que esa ancla Podía ser De la edad de bronce Encaja con el marco Cronológico De la Atlántida ¿Son alambiques? Son alambiques Sí Es un hallazgo Fantástico Hay mucha gente Que se emociona Al ver anclas antiguas Pero es que Esta ancla Es para estar Muy emocionado Tiene unos 3.000 O 4.000 años De antigüedad Y es enorme Por lo que Debería haber Pertenecido A un barco Muy grande Eso indica Que grandes barcos Navegaron Estas aguas Hace unos 4.000 años Actualmente Se cree Que el hombre No navegó Por el océano Atlántico Antes del siglo VIII Antes de Cristo Según esa creencia Todas las rutas Pesqueras Y comerciales En esta zona Se limitaban Al mar Mediterráneo Esta ancla Cuenta una historia Diferente Estamos en la parte Atlántica ¿Quién había visto Anclas de piedra En este lado Del océano? Este es un lugar Que no se ha explorado Pero aquí estamos Nosotros Buscando por primera vez En la historia Y estamos encontrando Cosas Traspasando los límites Exacto No estaba muy seguro De estos puntos De inmersión Pero ahora Tengo mucha esperanza Pero una sola Ancla de piedra Podría ser una anomalía Una prueba De que algún barco Antiguo Se desviara De rumbo Necesitamos Más artefactos Para apoyar La idea De que aquí Hubo alguna vez Una gran zona De espera Eduardo ¿Puedes oírme? ¿Qué problema tenéis? La corriente Es muy intensa Y no solo eso Un fuerte oleaje Nos atrae Hacia el fondo La corriente Es enorme Por lo llano Que es este sitio Vaya Esto es algo Es bastante grande Increíble Nunca había visto Nada así ¿Qué ves? Acabo de encontrar Un ancla redonda Que es increíble Es obvio Que esto lo creó El hombre Tiene un agujero En medio Del tamaño De un puño Esto es lo que Estábamos buscando En serio Chicos Esto es alucinante Me estoy Acercando A otra ancla Está claro Que esta zona Es un hallazgo Increíble No es algo habitual Porque no estamos En el Mediterráneo Estamos en el Atlántico Es absolutamente Asombroso Increíble ¿Qué hallazgo? ¿Qué hallazgo? Miguel nos guía Con el carrete Pero tiene que luchar Mucho Las corrientes Aquí son Muy fuertes ¿Cuántas anclas ¿Ves? Me estoy Acercando A la tercera Esta tiene Forma oval Y medirá Unos 70 75 U 80 Centímetros De largo Está en unas Condiciones Perfectas Podrían tener 3500 años De antigüedad Quizá 4000 Pero lo que es seguro Es que demuestran Que aquí había un puerto Jamás soñé Con encontrar anclas Aquí Es más fácil Encontrar una aguja En un pajar Que tres anclas De la edad de bronce En el Atlántico Esto significa algo Vamos por el buen camino Hemos descubierto Un total de cuatro anclas De la edad de bronce En la parte atlántica De España Pero nuestros submarinistas Aún no han acabado Una hora después Encuentran una quinta Un ancla triangular Es una pasada En serio Es una pasada Y poco después La sexta Hoy me siento genial Te lo dije Sois increíbles Estoy tan orgulloso De estar aquí Estáis haciendo historia Las implicaciones De estos hallazgos Son asombrosas Nuestro equipo Ha encontrado pruebas De una zona de espera Justo en el lugar En el que predijimos Que estaría ¿Qué tal? Genial Simha ¿Sí? Siento que hemos hecho Algo importantísimo Gracias tío Ha sido tremendo Es impresionante Yo tenía referencias Pero Lo habéis encontrado Ha sido muy emocionante Muy emocionante Este es el momento Más importante De mi vida Si el punto de anclaje De la Atlántida Estaba aquí Quizá Y tal y como cree Richard Freund Los restos de la Atlántida Están esperando A ser descubiertos En las marismas De Doñana Si las anclas De piedra Pertenecían A grandes barcos ¿Cuánto lograron Adentrarse En el océano Atlántico? ¿Encontraremos pruebas Que demuestren Que se quedaron A medio camino Entre Europa y América? Nuestro equipo Ha encontrado Más anclas de piedra De la edad de bronce En la parte atlántica De España Que nadie Si hemos encontrado Seis En unas pocas Inmersiones Debe de haber Miles ahí abajo Lo que confirmaría Lo escrito por Platón Acerca de un puerto Pasadas las columnas De Hércules Platón también afirmó Que los barcos Atlantes Navegaban por el Atlántico Parando de camino En islas remotas Ahora me queda claro Que incluso antes De las pirámides De Egipto Existió una civilización En la edad de piedra Y en la edad de bronce Un antiguo Y olvidado Imperio Su centro Parece estar En el sur De España Exactamente Donde Platón Dijo Que se encontraba La Atlántida Ahora creo Que esta civilización Compartía una cultura Y una arquitectura Comunes Y que eran Grandes marineros Como escribió Platón Lo más probable Es que este imperio Desapareciera En una serie De desastres naturales Relacionados Con Santorini Parece que La Atlántida De Platón No es solo un mito Hola Jim Lo conseguimos Lo conseguiste Has encontrado Cosas geniales Has encontrado Anclas Has demostrado Que si que había Una cultura de comercio En el Atlántico Más allá De las columnas De Hércules Son pruebas Fantásticas Pero has localizado La Atlántida Bueno Quizá La Atlántida Podría estar Sepultada Bajo el barro En Tartesos Hay que investigar Más Tienes que demostrarlo Encuéntrala Y sácala A la luz Demasiados Callejones Sin salida Debo encontrar La forma De atar cabos Eso parece El casco De un barco Un barco Sumergido En las investigaciones Criminales Buscas dinero En arqueología Buscas piedras Lo increíble Es que esa imagen Se repite Una y otra Y otra vez Creo que voy a descubrir Algo grande El resurgir De la Atlántida Todo lo que sabemos Acerca de este tema Tan controvertido Proviene de lo que El filósofo griego Platón Escribió Hace unos Dos mil cuatrocientos años En el texto De Platón Los atlantes Gobernaban Un agresivo imperio Que se expandía Desde el Atlántico Hasta el mar Mediterráneo La capital De la Atlántida Era una ciudad Portuaria única Formada por Tres círculos Concéntricos De tierra Y agua En su centro Había un templo Dedicado al dios Del agua Poseidón En el que Los atlantes Sacrificaban toros También tenía Increíbles puentes Y canales Que conectaban Las diversas fosas Y un ancho canal central Que cruzaba la ciudad Y unía el templo Con el mar Pero todo llegó A su fin De una forma Terrible Y repentina Cuando varios terremotos Y un tsunami Destrozaron la ciudad Y la sumergieron Bajo agua y barro Según Platón La Atlántida Quedó sepultada Por agua y barro En la parte más occidental Del Mediterráneo Pasando las columnas De Hércules Lo que se conoce Actualmente Como el estrecho De Gibraltar Esta es La búsqueda Más sofisticada De la Atlántida Dios Mira eso En la arqueología Existen tres reglas Ubicación Ubicación Y ubicación Si buscas un lugar Con unas coordenadas Específicas Ya sea en la literatura O en las inscripciones Te diriges a ese lugar Atlantic Explorer ¿Me recibe? Si Adelante Cambio Para buscar La ciudad perdida Ha reunido A algunos De los mejores Submarinistas Y arqueólogos Marinos del mundo No tengo ninguna duda De que hay grandes áreas Que ahora Están a varios metros De profundidad Pero en las que Antes vivía gente La gente Lo que quiere escuchar Son pruebas No quieren escuchar teorías No quieren escuchar Temas geofísicos Quieren escuchar Que hay pruebas Y saber De qué pruebas Se trata Platón fue Bastante específico Con la ubicación Dijo Que la Atlántida Se encontraba En el estrecho De Gibraltar Las columnas De Hércules En aquella época Y cualquier marinero Cualquier lector griego Cualquier persona De aquel periodo Sabía exactamente De qué punto Estaba hablando Estamos justo En frente Del estrecho De Gibraltar Las columnas De Hércules Hay que buscar aquí Para identificar Posibles ubicaciones Freund Y su equipo Utilizan un radar Submarino especial Y una ecosonda De doble haz Muy avanzada Que produce Detalladas imágenes En 3D De los objetos Del suelo oceánico ¿Qué esperamos encontrar? En mi opinión La mejor prueba Sería una arquitectura Enorme Y muy antigua No vamos a encontrar Una versión De la Atlántida Como la de Disney En la que A pesar de sumergirse Todo sigue intacto Las columnas Siguen en pie Y las paredes Están perfectas Lo que vamos a encontrar Son pedazos Muchos pedazos Es lo que yo llamo Restos esparcidos Restos esparcidos Significa que siempre Que hay una destrucción Esa destrucción Siempre deja pruebas Esparcidas Por un área Bastante amplia Se supone Que la capital Era una ciudad Bastante grande Todo lo que queda De ella Todos sus restos Estarían en el Atlántico En esta zona En el puente de mando La tripulación Observa las pantallas Buscan cualquier cosa Inusual en el fondo marino Lo que vamos a hacer Es ir hasta allí Y luego girar El proceso es meticuloso Y lento A veces pasan varias horas Sin ver nada Que se salga De lo habitual Bien chicos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Empezamos viendo Algo parecido A una montaña Podría ser una roca O cualquier cosa Mide unos 4 metros de alto Y unos 56 de ancho Eso significa Que quizá Haya algo ahí abajo No veo nada La visibilidad Es muy escasa Más despacio Estamos siguiendo La cuerda Hacia abajo Avanzando Los submarinistas Están ya A más de 45 metros De profundidad ¿Qué hay ahí? ¿Verlo? Un barco Nafragado Pero no es antiguo Está fabricado con hierro Y es relativamente moderno Siguen analizando la zona Pero pronto Resulta evidente Que no encontrarán Aquí lo que están buscando Pero en cualquier caso El tiempo no coincide Porque la civilización Nurágica Apareció Después de la erupción Es verdad No encaja No encaja porque El volcán de Santorini No destruyó La cultura de Cerdeña Parece como Si le diera vida Quizá lo construyeran Desplazados Refugiados Quizá lo que vemos En Cerdeña Fuera una nueva Atlántida Sí Quizá sí Tienes que buscar Nuragas Y otros motivos Arquitectónicos Similares En otros lugares Más al oeste Más al oeste Jim me ha dicho Que vaya más al oeste Y más al oeste Solo queda un candidato Pasado el estrecho De Gibraltar Está el sur de España Donde algunos creen Que pudo haber Refugiados Atlantes El escritor Giorgios Díaz Montejano Lleva años Investigando esta zona Y está convencido De que algunos Refugiados Atlantes Huyeron tierra adentro Y construyeron Santuarios Para rememorar Su ciudad perdida Descifrar esos santuarios Podría ayudar A Giorgios A demostrar su teoría No se ve realmente La gente Pero sí se ven Como tres barcos Y como de ocho Remo O doce remos Cada uno Según Giorgios La epopeya De la Atlántida Está grabada En una serie De petroglifos De la edad de piedra Unas imágenes Talladas en roca Que cuentan La historia De una ciudad Sumergida Con un puerto Legendario Y barcos Que una vez Navegaron En el Atlántico Creo que deberíamos Grabar esto Por eso la cámara Tiene que estar arriba Para comprobar Su teoría Giorgios Cuenta con la ayuda Del ingeniero Ken Boydston Y el catedrático Gregory Hayworth Expertos en fotografía Forense Y obtención De imágenes espectrales Que harán Que imágenes perdidas Vuelvan a la vida Yo pienso Que la gente Que opina Que esto no es serio Es simplemente Porque no se lo han Tomado en serio Yo creo En la búsqueda honesta De la verdad Esté donde esté Sea cual sea Y caiga quien caiga ¿Listo? Graba Grabando Estoy usando El estroboscopio Como una luz Un rasante Que acentuará Las sombras Y la profundidad De las incisiones En la roca Si eso es un caballo Con una melena Muy abundante Graba Grabando Estoy mirando Fijamente a la pantalla Y me gusta Lo que estoy viendo Así se ven los cascos Con mucha más claridad Estoy buscando signos De una herradura Que tendría un borde Al final Como no hay ningún signo De herradura Significa que es prerromano Sería prerromano Sí Oh mira Sí, sí Aquí hay bastantes cosas Los investigadores Ven amplios círculos Que rodean toda la escena Veo unos cuantos Círculos concéntricos Y en el centro Hay unas toscas Líneas rectas Y paralelas Círculos concéntricos Es justo De lo que habla Platón Cuando describe La Atlántida ¿Qué es esa línea Sobre el caballo? Es una línea Larga y ondulada Y hay varias Una aquí Y otra un poco más arriba Podrían ser montañas O podrían ser olas Podría ser agua El caballo Podría estar bajo el agua ¿Podría ser? Sí El caballo está inclinado Hacia abajo Si estuviera bajo el agua Podría estar hundiéndose Y parece que no es La única figura Que está bajo Esa posible línea de agua Eso parece un barco Lo que hay en la parte derecha Parece un barco Haz zoom Ken Eso parece el casco Podría ser el casco De un barco Sí, sí Sí, es el casco El barco está bajo el agua Mientras el equipo Continúa su trabajo Me uno a Georgios En Badajoz España He oído hablar De su trabajo Y estoy deseando ver Algunos de los misteriosos Hallazgos de este museo Tan poco conocido Es importante Guerreros Toro Los cuernos Le salen de la cabeza No de cascos Para Platón Los toros Están relacionados Con la religión De la Atlántida Estas inscripciones Son increíbles Guerreros Carros Y una escritura No descifrada La de los Tartesios ¿Podría ser El lenguaje perdido De la Atlántida? Georgios Se ha guardado Lo mejor Para el final Mira esto Madre mía Tres círculos concéntricos Y un canal Que entra Y lo que hay en centro Que simbólicamente Puede ser el templo De Poseidón Es un símbolo De la Atlántida Atlántis Estos círculos concéntricos Me recuerdan A la arquitectura Que vi en Cerdeña Sería posible Que el sur de España Fuera su país natal Y que estos soldados Formaran parte En algún momento De la Atlántida ¿Tú crees que aquí Tenemos toda la historia De Platón Grabada en piedra Los círculos concéntricos El canal Que pasa por el centro El templo de Poseidón Justo aquí Y los guerreros Porque era una sociedad Belicosa Que intentaron Dominar el Mediterráneo Y tenían alta tecnología Los carros Son alta tecnología Está todo aquí Recopilado Toda la historia Está tallada En esta piedra Lo que estamos viendo Podría ser Como la Biblia De los Atlantes Georgios me lleva Ahora a otro yacimiento De la zona Cree que ha identificado Una ciudad de la Atlántida Los cuadrados de cemento Son modernos Pero la arqueología Que hay debajo Es antigua Es un enorme yacimiento De la edad de cobre Y curiosamente Apenas se ha informado De ella A la comunidad científica Se parece Bastante a la Atlántida De Platón Estoy en Jaén Una ciudad De 5000 años De antigüedad En la que hace poco Se ha encontrado Este yacimiento Tiene un kilómetro De diámetro Y hace unos 5000 años Vividían aquí Unas 40.000 personas La arquitectura La arquitectura Es increíble Círculos concéntricos Canales Casas individuales Con forma redonda La razón por la que No habéis oído hablar De este yacimiento Es porque los constructores Se han apoderado de él Y de esto pronto No quedará nada Jaén Era una ciudad grande Aquí se han encontrado 60.000 objetos En la edad de cobre Su población era enorme Como también lo sería La de la Atlántida En su época dorada Me reúno con Estela Pérez Una de las arqueólogas Encargadas del yacimiento La estructura de la ciudad Que nosotros tenemos Parte desde un punto cero Desde ese punto cero Se establecen una serie De círculos concéntricos Con fosos Y murallas asociados Hasta cinco De manera circular La ciudad va creciendo Desde un punto central ¿Por qué los habitantes De la antigua Jaén Construyeron esos fosos Concéntricos de agua Y tierra En una zona árida? Georgios cree que Jaén y la Atlántida Son ciudades hermanas Construidas con el mismo Tipo de arquitectura En mente Sé que mirando estas ruinas Es muy difícil imaginarse Que este lugar Debería ser tan famoso Como las pirámides Así que Os voy a ayudar Démosle vida A la antigua Jaén ¡Suscríbete! 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 En el estrecho de Gibraltar Richard Freund Y sus submarinistas Siguen con su búsqueda Submarina de la Atlántida Ya están encubierta ¿Qué hacemos? Pues Había mucha arena Era un terreno llano Sin nada remarcable No hay rocas evidentes No es lo que buscábamos Al trasladarse a un lugar más profundo Freund decide sacar La artillería pesada El R.O.V. Lo que vamos a hacer Es quitar estas cámaras Y ponerle esto encima Ya estamos listos El R.O.V. Es muy ligero Pero de gran ayuda Puede sumergirse A más profundidad Que los submarinistas Y permanecer más tiempo Bajo el agua Lleva incorporadas Cuatro cámaras 4K Y transmite imágenes A la superficie Si la Atlántida Estuvo en estas aguas Esas cámaras Esas cámaras La encontrarán Puente de mando Sí, aquí puente de mando El R.O.V. Se dirige al norte Solo estoy a un metro del fondo Y no veo nada Vamos a tener que avanzar muy lento Para intentar mantener un rumbo constante Está en la más profundidad Que la vez anterior Pero en la misma zona Es por esto Por lo que se tarda tanto en buscar Podemos tardar días Semanas O meses Porque tienes que avanzar Muy despacio Casi no hay visibilidad Hasta que te topas con algo A pesar de sus esfuerzos Los operadores No descubren nada importante El mar es muy grande Y hay que tener mucha paciencia Mientras tanto A unos 40 kilómetros Hacia el interior Georgios Nos lleva hasta donde cree Que hay un santuario Construido por los Refugiados Atlantes Las imágenes de barcos Y puertos En esta remota ubicación Apoyan su idea De que en algún momento La auténtica Atlántida Se convirtió en mito Creo que esta es una De las cuadras Más importantes De este rupestre Que ha aparecido En toda la provincia ibérica Y en todo el occidente Vemos aquí Portuaria Con barcos Que se ven como que Están entrando en un puerto Saliendo de un puerto Alejándose Siete diseños De barcos diferentes Y esto fue lo que Me hizo a mí pensar En ese pasaje famoso De Critia Donde se narra Que el puerto de la Atlántida Era muy importante Porque venían barcos De todas las naciones Los expertos En imágenes espectrales Cubren la entrada De la cueva Y comienzan su trabajo Usan cámaras especiales Que emplean 16 longitudes De ondas de luz Diferentes E invisibles Para el ojo humano Con el objetivo De captar imágenes Detalladas De las inscripciones Nuestro trabajo Aquí es intentar Que estas imágenes Tan débiles Se vean Lo más claras posible Quizá descubramos Nuevos símbolos Que no podamos ver Con nuestros ojos Vamos a movernos Por el espectro Desde el violeta Hasta el infrarrojo Con un total De 26 disparos Veo líneas Que antes apenas veíamos No, veo un barco Veo unos remos Hay varios, sí Con las ondas de luz Visibles para el ojo humano La imagen de un barco En lo que parece ser Un puerto cuadrado Es borrosa Y poco clara Pero cuando la fotografían Con una luz especial Multiespectral Enseguida Aparecen nuevos detalles Estamos ante algo Muy interesante Se me acaba de ocurrir Lo que es Es una imagen Tridimensional Estamos mirando Dentro del barco Estas son las líneas De la quilla Que descienden El artista Era lo suficientemente Sofisticado Como para mostrar Un barco En tres dimensiones En el otro barco También aparecen Nuevos datos Lo que vemos En esta imagen Es muy interesante Esperábamos ver Remos Que son curvos Y ovales Pero lo que no esperábamos Ver Es lo que parece Un remo Pero no lo es Es un timón Lo sabemos Porque Mirad ¿Veis como está pintado? ¿Sí? Es muy diferente De los remos Y sale desde atrás Eso nos indica Varias cosas interesantes La más importante Es que como el timón Está aquí El barco va en esa dirección Se aleja del puerto Que está aquí De repente Descubren una imagen Imperceptible Para el ojo humano Cuando estábamos Procesando esta zona Vimos algo Que no habíamos visto Y que no esperábamos Vaya Hay otra figura Esto de aquí Parece una cola Y estos son las orejas Podemos observar Que esta imagen Se parece mucho A un caballo Y a un jinete Que tenía algún tipo De casco Con una especie De pluma encima O algún tipo Parecido de adorno Junto al jinete Aparece otro cuadrado Que los científicos Identifican Como un puerto Con círculos concéntricos Parece como si el jinete Estuviera huyendo Del puerto Quienquiera que realizara Estos dibujos Aquí en las montañas No estaba dibujando Barcos Puertos O jinetes Que estuvieran cerca Estaban contando Una serie De acontecimientos Que ocurrieron En algún lugar Cerca de la costa A muchos kilómetros De aquí Estoy temblando Os lo juro Estoy empezando A creer Que George Josh Tiene razón Y que así fue Como la Atlántida Se convirtió En leyenda Me reúno ahora Con Richard Tras su escaso éxito Buscando restos Bajo el agua Ha decidido Llevarnos a una zona Costera única Al sur de España Donde cree Que la Atlántida Estuvo alguna vez Estamos en el parque De Doñana Uno de los humedales Más grandes De toda Europa Hay cientos De kilómetros Cuadrados Que son solo Humedales Pero en la antigüedad Esto era una bahía Abierta Por la que venían Muchos barcos En su camino Hasta Sevilla En 11 ubicaciones Hemos recurrido A la técnica De la datación Por carbono Hasta llegar A los 13 metros Bajo tierra Y hemos encontrado Una capa plana De metano Que nos indica Que algo catastrófico Sucedió de repente Ya que en esa capa De metano Muchos organismos Muchos seres vivos Quedaron atrapados Hace unos 6.000 años Aquí vivía gente Y de repente Dejaron de hacerlo Conducimos durante horas A través del paisaje Extraño Y único De Doñana A lo largo De cientos de kilómetros Varía entre vegetación Playa y arena Geológicamente Es obvio Que aquí pasó Algo extraordinario Tras varias horas Llegamos a nuestro destino Richard Freund Me trae al punto Que él llama La prueba arqueológica No parece gran cosa A veces lo bueno Viene en frascos pequeños Ya pero He visto castillos Y templos Y ahora Lo único que veo Es un agujero En el suelo Cuéntame Por qué crees Que es tan importante Estos son Los últimos vestigios De la Atlántida Son de la época En la que La Atlántida La enorme ciudad De piedra Realmente existió ¿Me estás diciendo Que estas piedras Son un tesoro? No son de esta zona Son muy muy diferentes De cualquier otra piedra Del lugar Y no es ni arena Ni barro Al echar un vistazo Y observar Todos los restos marinos Incrustados en la superficie De la piedra Vemos que estas rocas No son de aquí Y al estar tan elevadas A pesar de estar En medio De una marisma Creemos Que un enorme tsunami Trajo esta piedra Hace miles de años Y la depositó aquí En las investigaciones criminales Buscas dinero En arqueología Buscas piedras Richard Freund No es el primer académico Que viene a esta zona En los años 20 Dos arqueólogos legendarios Bonson y Shulten Afirmaron que Doñana Fue antiguamente Otra ciudad perdida Tartesos Como la Atlántida Tartesos era una ciudad portuaria Situada más allá De las columnas de Hércules Famosa por sus metales Y sus barcos Que también desapareció Misteriosamente De la historia Quizá lo que Platón Llamaba Atlántida Los atlantes Lo llamaran Tartesos Giorgios Me enseña Un extraño documento Un mapa Del antiguo Egipto Ahora quiero mostrarte Algo más Esto Es uno de los más antiguos mapas De Ptolomeo Un mapa de Ptolomeo Exacto Una copia Bizantina Del mapa de Ptolomeo Del siglo II Una copia bizantina De un mapa del siglo II De hace 1800 años Correcto Este mapa Nos muestra como era En la antigüedad Del mar Mediterráneo El estrecho de Gibraltar El Atlántico Y la costa sur de España ¿Cómo has encontrado este mapa? Se conserva en el British Museum ¿Por qué nos lo enseñas? Mira aquí Tartesos 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 No solo pone Tartesos También sitúa esa ciudad En un lugar muy específico E incluye una ilustración De cómo era la ciudad Una ciudad que estaba Frente al agua Un símbolo de ciudad fortificada En el mismo sitio Donde estamos Exactamente Exactamente aquí Justo donde estamos Es ¿Alguien se había dado cuenta De eso? Nadie Solo la mía ¿Estaba ahí? Sí ¿A la vista de todos? Sí Podemos ir ahí Y mirar debajo del agua Ahora que hemos identificado Una nueva zona En la que sumergirnos ¿Encontraremos por fin La ciudad perdida? Vaya Esto es algo Con nuevas coordenadas en mente ¿Qué tal chicos? Navegamos en el Atlantic Explorer Por la costa cerca de Doñana En busca de una zona con restos Que demuestren la destrucción De la Atlántida ¿Es el sitio correcto? Lo es Hoy la visibilidad es bastante buena Pero parece que no hay nada ahí abajo Una vez tras otra Los submarinistas vuelven sin nada No hay peces No hay olas No hay ni una lata No hay absolutamente nada El día se acaba Y tras pasar horas bajo el agua Los submarinistas están agotados Y deciden guardar sus equipos Creo que tenemos que aumentar La zona en la que estamos buscando Espero que mañana sea un día mejor Pero el optimista Richard Freund No se desanima Hoy no ha sido un buen día Pero eso no significa Que mañana no encontremos Un hallazgo importantísimo Cubierta ¿Me recibe? Al acercarse el barco al puerto Algo peculiar aparece en las pantallas Parece algo circular Creado por el hombre Tenemos que tomar una decisión difícil Aunque los submarinistas Tienen mucha experiencia En el momento en que se acercan Teme que estén demasiado cansados Para realizar otro descenso Pero a Eduardo Y a su equipo Les preocupa que mañana El tiempo no acompañe Deciden bajar a echarle un vistazo Madre mía Mira esos discos gigantes Estos discos los ha creado el hombre De eso no hay ninguna duda Y son antiguos ¿Pero qué son? No tengo ni idea Freund cree que esos discos circulares Son parte de la zona con restos Que está buscando Para él son los restos de unas columnas Ralph Peterson El arqueólogo marino a bordo Cree que son ruedas de molino Que quizá daten de la época romana Época muy posterior A la posible Atlántida Todo depende de lo que hay En el centro de esos discos Son los agujeros cuadrados Como en una columna O redondos como en las ruedas De un molino Lo que ocurre es que Los tambores de las columnas Son generalmente más gruesos Y solía haber un cuadrado En la parte inferior Para poner un palo de madera Sí Para luego poner el siguiente encima Así es como construían las columnas Son cuadradas Para que no pudieran rotar Pasado un tiempo Pero la pregunta es ¿Es un agujero cuadrado o redondo? Puede que sea cuadrado O puede que no Están casi encima unos de otros Que estén unos encima de otros No tiene por qué atender A una razón arquitectónica Podría ser por ejemplo La carga de un barco Cuando colocas mercancía en un barco La apilas Sobre todo si es algo plano Después si el barco se hunde Nos encontraremos con esa carga En la misma posición Apilados No parece un círculo Es más bien un cuadrado Quizá Dejémoslo en quizá Para los submarinistas Ese quizá es suficiente Tras días sin encontrar nada Por fin han hallado objetos antiguos Que quizá Adornaran la Atlántida Son mucho más grandes De lo que me imaginaba Medirán un metro y medio Más o menos Son muy sólidos Y me gusta su grosor Es obvio que no es algo moderno Eso seguro En el sentido estricto De exploración Hemos encontrado algo Y ha sido además Completamente por sorpresa Giorgio se está de acuerdo con Freund Cree que lo que han hallado Son columnas Que antiguamente Adornaron un templo Esas piedras Esas piedras le hacen recordar Un video submarino Que se grabó cerca de aquí Y que lleva años en su poder No se ve muy claro No se ve claro Es un video antiguo Pero si te concentras en él Oh, vaya Vaya, 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 vaya Eso de ahí parece una estructura enorme ¿Esos son escalones? Madre mía Esto es genial Es una escalera No se trata de algo natural Eso lo construyó el hombre ¿Quién lo grabó? Este video lo filmó en 1993 Francisco Salazar Que era un maestro buzo Que le llamaban el Pantera ¿Era una leyenda aquí? Una leyenda Uno de los maestros buzos más importantes de casa ¿Está vivo? No, no lo está La calidad es mala Pero se ve claro Parecen un montón de enormes escalones de piedra Procedentes de una estructura megalítica Y hay una pared justo enfrente Sí, eso parece una pared Es de locos Una pared Una pared circular Parece una especie de torre ¿Sabéis a qué se parece? Se parece a una nuraga Es increíble ¿Hay alguna forma de localizar ese punto? Sí, creo que sí Sabemos dónde tenemos que buscar Tenemos que encontrarlo Tenemos que encontrarlo Nos dirigimos hacia donde cree Georgios Que se encuentra el punto de inversión de el Pantera Es una zona sumergida de apenas 8 kilómetros de largo Y a tan solo 16 kilómetros de donde encontramos los discos submarinos Armados con un sonar 3D Somos optimistas Y pensamos que pronto realizaremos un gran descubrimiento Debemos sumergirnos bajo la atenta mirada de la Marina Española El Atlantic Explorer Peina la zona de búsqueda Moviéndose hacia adelante y hacia detrás Y creando un mapa bien definido del fondo oceánico Mientras esperamos para definir un objetivo concreto Decido llamar a James Cameron para contarle los últimos acontecimientos Hola Jim ¿Qué pasa tíos? ¿Dónde estáis? En el sur de España Habéis salido de las columnas de Hércules Es cierto, vamos bastante bien En el primer punto que hemos identificado Han encontrado una zona con restos Podrían ser partes de columnas o simplemente ruedas de molinos Y también tengo otra noticia importante Esta noticia viene de manos de un submarinista legendario Al que por aquí, por el sur de España Llaman el Pantera Resulta que el Pantera Grabó un vídeo creo que en VHS Cuando empecé a verlo creía que era una broma No se veía nada Pero cuando lo miré con más atención Me pareció una nuraga submarina como las que vi en Cerdeña Era enorme Tenía columnas Tenía... Escalones Escalones y círculos Sí Es la versión hollywoodiense de la Atlántida Y se supone que está justo donde estamos ahora ¿Tenéis las coordenadas exactas? Está a 35 metros de profundidad En una zona muy arenosa Ya Si hubiera algún templo sumergido Pero completamente al descubierto El sonar lo descubriría Rastreamos la zona Vamos a encontrar la Atlántida Eso suena demasiado bien para ser cierto Voy a estar toda la noche despierto pensando en vosotros Veremos qué pasa Lo que está claro es que tenéis que seguir esa pista Genial chicos Ojalá estuviera con vosotros en ese barco Mientras tanto Las coordenadas de El Pantera No dan buen resultado Hola Algo interesante Que hayáis marcado ¿Algo o camión? Ahora mismo estamos en el final Un volumen de avanza ¿Sí? ¿Qué es el corriente? El fondo plano Y en principio Los riesgos que tenemos Únicamente Eso Genial Ven algo anómalo Algo que se eleva del fondo marino ¿Podría ser la estructura encontrada por El Pantera? Este es el lugar ¿Sí? ¿Esos son todo peces? Sí Pero puede que los peces estén dentro de una estructura Tenemos un fondo arenoso Y de repente observamos una pequeña estructura Y un montón de peces Voy a decírselo a los submarinistas Por un lado, ¿no? Como en los viejos tiempos Genial Casi no veo nada Esto no me gusta Estoy justo encima de los submarinistas Y mantengo contacto por radio con ellos ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? El agua está muy turbia Prácticamente a ciegas Siguen la línea de anclaje hasta el fondo Increíblemente La línea les lleva hasta nuestro objetivo Vaya Esto es increíble ¿Qué veis? Hay unas piedras enormes Y parecen bastante antiguas ¿Serán las piedras megalíticas del vídeo de El Pantera? No sé si están talladas por el hombre Al dispersarse los submarinistas encuentran rocas desperdigadas Parecen discos en los que han crecido muchas algas Desde algunos puntos parecen hechos por el hombre Pero es difícil afirmarlo ¿Podéis dar una vuelta por la zona? ¿Veis algún barco hundido? ¿Algo? Vamos a entender para la fuente Hemos visto una serie de rocas Que en mi opinión Es muy extraño que sean de forma natural Porque están desperdigadas por encima de la arena Y en concreto Yo he visto una forma Casi perfectamente semicircular Esto es genial Es obvio que la corriente está subiendo Y el oleaje está aumentando Y eso hace que la inmersión sea todo un reto Tienen que salir a la superficie Esto es sin duda más interesante Hay muchas rocas con una forma bastante poco natural Y claro, tu imaginación empieza a volar Y eso ayuda un poco Me interesa mucho saber qué opina Ralph Porque cuando estás a 40 metros de profundidad Y tu cabeza quiere que encuentres algo interesante Es muy fácil que comiences a imaginarte cosas Será bueno analizarlo más fríamente Y ver qué hemos encontrado La corriente está bajando Así que creo que podremos lanzar el ROV En un intento por obtener respuestas Bill y los operadores sumergen el ROV Hasta el punto de inmersión Y analizan las imágenes que les llegan La visibilidad es de un metro y medio No sabemos si las creó el hombre O si son naturales Sea lo que sea, es enorme Llaman a Ralph El arqueólogo marino Para profundizar en el análisis ¿Qué es eso? Tras varias horas Ralph no llega a ninguna conclusión final El proceso de degradación de las rocas Les ha pasado factura No puede determinar si son naturales O si las ha manipulado el hombre No sabemos si es el templo de El Pantera Solo una excavación submarina Podrá corroborarlo Los submarinistas continúan la búsqueda Pero no se les presenta ningún otro lugar alternativo El tiempo empieza a agotarse para esta expedición Es una situación bastante tensa Si no encontramos nada aquí Tendremos que movernos a otra ubicación Atlantic Explorer, cambio Las noticias sobre el mal tiempo que se acerca Obligan al capitán a volver a la orilla Debemos parar temporalmente la búsqueda No sabíamos que nuestra suerte Estaba a punto de cambiar El Atlantic Explorer se encuentra amarrado en el puerto Esperando a que el mar se calme La tripulación aprovecha esta situación Para hacer inventario y realizar el mantenimiento del barco Yo me pregunto Si el sur de España fue el emplazamiento original de la Atlántida Y Cerdeña fue una colonia atlante ¿Por qué no hay arqueología aquí Que encaje con la arqueología de allí? Georgios cree haber encontrado el eslabón perdido Un templo excavado recientemente De 4000 años de antigüedad Parecido a los de Cerdeña Esto está en medio de la nada Y en la edad de bronce También estaba en medio de la nada No hay ninguna ciudad cerca Pero han encontrado objetos enterrados En la edad de bronce Estamos hablando del año 1800 antes de Cristo Mirad eso Es un foso rodeado de agua Y hay círculos concéntricos Construido 700 años antes De las nuragas de Cerdeña Me asombra ver tantas características De la cultura de la isla En este templo español Esto es como un laberinto A primera vista no parece gran cosa Es como una miniversión de lo que vimos en Cerdeña Pero mirad que complejo es Y fijaos en la forma El foso Los círculos concéntricos Esto parece una metáfora Parece la arquitectura atlante Descrita por Platón Tenemos los puntos cardinales Y en el centro Justo aquí Un pozo muy muy profundo Quizá porque así se veneraba A un dios del agua como Poseidón Y mirad donde está situado Una vez más vemos lo mismo Que describió Platón Está en medio de una llanura fértil Esto no es una ciudad No es una casa No es un castillo Es un templo Un lugar en el que la gente adoraba algo Vaya Al estar aquí Me siento como en un mecanismo de relojería Es tan preciso Mirad como están dispuestas Las rampas Mirad las rampas de las torres Es absolutamente alucinante Y es alucinante Porque no te lo esperas Esta pequeña estructura Parecía un montículo normal Hasta que empezaron a excavarlo Hace 30 años Es muy difícil datar estas cosas Pero Al igual que enterraban a los monjes En los monasterios Justo en este punto de aquí Los arqueólogos Han descubierto Un cementerio antiguo ¿Será este el punto cero De la cultura atlante Que después se extendió Hasta Zardeña? ¿Encontró el pantera Un templo como este Bajo el agua? Me han dicho Que el templo ha mejorado Pero Al volver George Os Tiene un as arqueológico Más bajo la manga En unas montañas Cerca de unos círculos concéntricos Grabados en la edad de piedra George Os Tiene una imagen Que quiere que vea Sinja ¿Qué ves aquí? No me lo puedo creer Veo Una menorá bíblica Una menorá Círculos concéntricos Menorá ¿Estás diciendo que la menorá bíblica Que estaba en el templo de Jerusalén En el libro del Éxodo Es una evolución de un símbolo atlante Con círculos concéntricos? Estoy convencido La menorá puede De algún modo Conmemorar un símbolo Que significó algo Durante miles de años Del símbolo de la ciudad de Atlantis La mitad Justo Es la menorá De repente Recuerdo imágenes de menorás Que vi en cementerios judíos De 1600 años de antigüedad En Malta Son exactamente Como el símbolo de Giorgios Y cuentan con un trazo central Que se asemeja Al tridente de Poseidón Esto es increíble Dices Que hay un eco De la teología atlante En la propia Biblia Correcto Sinjado Según Giorgios Es con santuarios como estos Con los que los refugiados atlantes Extendieron sus símbolos Por el resto del mundo De nuevo a bordo del barco Estamos listos para volver a sumergirnos El parque de Doñana Es el punto cero Creo que ahí es donde estuvo La ciudad madre antigua Y el puerto de la Atlántida La cuestión es ¿Qué hacer ahora? Obviamente tenemos un problema Si el fango y el barro Han enterrado el puerto de la Atlántida Nos será imposible acceder a él Pero tengo una idea En Laja Alta Había dos cuadrados dibujados En la pared de la cueva Si el cuadrado con círculos concéntricos Representa el puerto de la Atlántida Quizá el cuadrado con el barco Represente otra cosa Algún tipo de zona de espera O un punto de anclaje en el mar En el que los barcos esperaban Para entrar en el legendario puerto Si esa zona existiera Lo más lógico es que estuviera En el islote más cercano Al estrecho de Gibraltar En Santipetri Comparto mi premonición con el equipo Es arriesgado Pero no tenemos muchas más opciones Por lo que nos dirigimos Hacia esa zona Veo algo Es bastante recto Se ve una secuencia de bloques Que parece Si fuera un espigón Un muelle Esta área de aquí Podría ser una zona de espera Yo espero que vamos a encontrar Evidencias arqueológicas incuestionables De la existencia de una civilización Muy antigua Que solo podría relacionarse Con la Atlantia El capitán José María Coloca el barco La tensión aumenta ¡Listos! ¿Pero qué buscamos? Barcos La madera se hubiera podrido Tras miles de años Pero los espigones Los embarcaderos Y las anclas no ¿Son diques? Quizás sean espigones Y de repente Por fin Una enorme y antigua Ancla de piedra Hasta Ralph El siempre escéptico Arqueólogo marino Está emocionado Es así de grande Medirá unos 83 centímetros De largo Y es de este grosor Aproximadamente Es liso por ambos lados Y tiene un agujero en medio Sí Nos ha sorprendido mucho ver eso Tras semanas de búsquedas estériles Todo el mundo se emociona Cuando Ralph Determina que esa ancla Podía ser de la edad de bronce Encaja con el marco Cronológico de la Atlántida ¿Son alambiques? Son alambiques Sí Es un hallazgo fantástico Hay mucha gente Hay mucha gente que se emociona Al ver anclas antiguas Pero es que Esta ancla es para estar muy emocionado Tiene unos 3.000 o 4.000 años de antigüedad Y es enorme Por lo que debería haber pertenecido A un barco muy grande Eso indica que grandes barcos Navegaron estas aguas Hace unos 4.000 años Actualmente se cree Que el hombre no navegó Por el océano Atlántico Antes del siglo octavo antes de Cristo Según esa creencia Todas las rutas pesqueras y comerciales En esta zona se limitaban Al mar Mediterráneo Esta ancla cuenta una historia diferente Estamos en la parte atlántica ¿Quién había visto anclas de piedra En este lado del océano? Este es un lugar que no se ha explorado Pero aquí estamos nosotros Buscando por primera vez en la historia Y estamos encontrando cosas Traspasando los límites Exacto No estaba muy seguro De estos puntos de inmersión Pero ahora tengo mucha esperanza Pero una sola ancla de piedra Podría ser una anomalía Una prueba de que algún barco antiguo Se desviara de rumbo Necesitamos más artefactos Para apoyar la idea De que aquí hubo alguna vez Una gran zona de espera Eduardo, ¿puedes oírme? ¿Qué problema tenéis? La corriente es muy intensa Y no solo eso Un fuerte oleaje Nos atrae hacia el fondo La corriente es enorme Por lo llano que es este sitio ¡Vaya! Esto es algo Es bastante grande Increíble Nunca había visto nada así ¿Qué ves? Acabo de encontrar un ancla redonda Que es increíble Es obvio que esto lo creó el hombre Tiene un agujero en medio Del tamaño de un puño Esto es lo que estábamos buscando En serio Chicos Esto es alucinante Me estoy Acercando A otra ancla Está claro que esta zona Es un hallazgo increíble No es algo habitual Porque no estamos en el Mediterráneo Estamos en el Atlántico Es absolutamente asombroso Increíble Qué hallazgo Qué hallazgo Miguel nos guía con el carrete Pero tiene que luchar mucho Las corrientes aquí son muy fuertes ¿Cuántas anclas ves? Me estoy acercando a la tercera Esta tiene forma oval Y medirá unos 70, 75 u 80 centímetros de largo Está en unas condiciones perfectas Podrían tener 3.500 años de antigüedad Quizá 4.000 Pero lo que es seguro Es que demuestran que aquí había un puerto Jamás soñé con encontrar anclas aquí Es más fácil encontrar una aguja en un pajar Que 3 anclas de la edad de bronce En el Atlántico Esto significa algo Vamos por el buen camino Hemos descubierto un total de 4 anclas De la edad de bronce En la parte atlántica de España Pero nuestros submarinistas aún no han acabado Una hora después Encuentran una quinta Un ancla triangular Es una pasada En serio, es una pasada Y poco después La sexta Hoy me siento genial Te lo dije Sois increíbles Estoy tan orgulloso de estar aquí Estáis haciendo historia Las implicaciones de estos hallazgos son asombrosas Nuestro equipo ha encontrado pruebas de una zona de espera Justo en el lugar en el que predijimos que estaría ¿Qué tal? Genial, Simha Sí Siento que hemos hecho algo importantísimo Gracias, tío Ha sido tremendo Es impresionante Yo tenía referencias Pero Lo habéis encontrado Ha sido muy emocionante Muy emocionante Este es el momento más importante de mi vida Si el punto de anclaje de la Atlántida estaba aquí Quizá Y tal y como cree Richard Freund Los restos de la Atlántida están esperando a ser descubiertos en las marismas de Doñana Si las anclas de piedra pertenecían a grandes barcos ¿Cuánto lograron adentrarse en el océano Atlántico? ¿Encontraremos pruebas que demuestren que se quedaron a medio camino entre Europa y América? Nuestro equipo ha encontrado más anclas de piedra de la Edad de Bronz en la parte Atlántica de España que nadie Si hemos encontrado seis en unas pocas inmersiones Debe de haber miles ahí abajo Lo que confirmaría lo escrito por Platón acerca de un puerto pasadas las columnas de Hércules Platón también afirmó que los barcos atlantes navegaban por el Atlántico Parando de camino en islas remotas Ahora me queda claro que incluso antes de las pirámides de Egipto Existió una civilización en la Edad de Piedra y en la Edad de Bronce Un antiguo y olvidado imperio Su centro parece estar en el sur de España Exactamente donde Platón dijo que se encontraba la Atlántida Ahora creo que esta civilización compartía una cultura y una arquitectura comunes Y que eran grandes marineros como escribió Platón Lo más probable es que este imperio desapareciera en una serie de desastres naturales relacionados con Santorini Parece que la Atlántida de Platón no es solo un mito Hola Jim Lo conseguimos Lo conseguiste, has encontrado cosas geniales Has encontrado anclas Has demostrado que sí que había una cultura de comercio en el Atlántico Más allá de las columnas de Hércules Son pruebas fantásticas Pero has localizado la Atlántida Bueno, quizá La Atlántida podría estar sepultada bajo el barro en Tartesos Hay que investigar más Tienes que demostrarlo Encuéntrala Y sácala a la luz Demasiados callejones sin salida Debo encontrar la forma de atar cabos Eso parece el casco de un barco Un barco sumergido En las investigaciones criminales buscas dinero En arqueología buscas piedras Lo increíble es que esa imagen se repite una y otra y otra vez Creo que voy a descubrir algo grande El resurgir de la Atlántida Todo lo que sabemos acerca de este tema tan controvertido Proviene de lo que el filósofo griego Platón escribió hace unos 2.400 años En el texto de Platón Los atlantes gobernaban un agresivo imperio Que se expandía desde el Atlántico hasta el mar Mediterráneo La capital de la Atlántida Era una ciudad portuaria única Formada por tres círculos concéntricos De tierra y agua En su centro había un templo dedicado al dios del agua Poseidón En el que los atlantes sacrificaban toros También tenía increíbles puentes y canales Que conectaban las diversas fosas Y un ancho canal central Que cruzaba la ciudad Y unía el templo con el mar Pero todo llegó a su fin de una forma terrible y repentina Cuando varios terremotos y un tsunami destrozaron la ciudad Y la sumergieron bajo agua y barro ¿Pero dónde está? Según Platón La Atlántida quedó sepultada por agua y barro En la parte más occidental del Mediterráneo Pasando las columnas de Hércules Lo que se conoce actualmente Como el Estrecho de Gibraltar Esta es la búsqueda más sofisticada De la Atlántida Dios, mira eso En la arqueología existen tres reglas Ubicación, ubicación y ubicación Si buscas un lugar con unas coordenadas específicas Ya sea en la literatura o en las inscripciones Te diriges a ese lugar ¿Atlantic Explorer me recibe? Sí, adelante, cambio Para buscar la ciudad perdida Ha reunido a algunos de los mejores submarinistas Y arqueólogos marinos del mundo No tengo ninguna duda de que hay grandes áreas Que ahora están a varios metros de profundidad Pero en las que antes vivía gente La gente lo que quiere escuchar son pruebas No quieren escuchar teorías No quieren escuchar temas geofísicos Quieren escuchar que hay pruebas Y saber de qué pruebas se trata Platón fue bastante específico con la ubicación Dijo que la Atlántida Se encontraba en el estrecho de Gibraltar Las columnas de Hércules en aquella época Y cualquier marinero Cualquier lector griego Cualquier persona de aquel periodo Sabía exactamente de qué punto estaba hablando Estamos justo enfrente del estrecho de Gibraltar Las columnas de Hércules Hay que buscar aquí Para identificar posibles ubicaciones Freund y su equipo Utilizan un radar submarino especial Y una ecosonda de doble haz muy avanzada Que produce detalladas imágenes en 3D De los objetos del suelo oceánico ¿Qué esperamos encontrar? En mi opinión La mejor prueba sería una arquitectura enorme Y muy antigua No vamos a encontrar una versión de la Atlántida Como la de Disney En la que a pesar de sumergirse Todo sigue intacto Las columnas siguen en pie Y las paredes están perfectas Lo que vamos a encontrar son pedazos Muchos pedazos Es lo que yo llamo restos esparcidos Restos esparcidos Significa que siempre que hay una destrucción Esa destrucción siempre deja pruebas esparcidas Por un área bastante amplia Se supone que la capital Era una ciudad bastante grande Todo lo que queda de ella Todos sus restos Estarían en el Atlántico En esta zona En el puente de mando La tripulación observa las pantallas Buscan cualquier cosa inusual En el fondo marino Lo que vamos a hacer Es ir hasta allí Y luego girar El proceso es meticuloso y lento A veces pasan varias horas Sin ver nada Que se salga de lo habitual Bien chicos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Empezamos viendo algo parecido a una montaña Podría ser una roca o cualquier cosa Mide unos 4 metros de alto Y unos 56 de ancho Eso significa que quizá haya algo ahí abajo No veo nada La visibilidad es muy escasa Más despacio Estamos siguiendo la cuerda hacia abajo Avanzando Los submarinistas están ya a más de 45 metros de profundidad ¿Qué hay ahí? ¿Verlo? Un barco naufragado Pero no es antiguo Está fabricado con hierro Y es relativamente moderno Siguen analizando la zona Pero pronto resulta evidente Que no encontrarán aquí Lo que están buscando Pero en cualquier caso El tiempo no coincide Porque la civilización neurágica Apareció después de la erupción Es verdad No encaja porque el volcán de Santorini No destruyó la cultura de Cerdeña Parece como si le diera vida Quizá lo construyeran desplazados Refugiados Quizá lo que vemos en Cerdeña Fuera una nueva Atlántida Sí, quizá sí Tienes que buscar nuragas Y otros motivos arquitectónicos Similares en otros lugares Más al oeste Más al oeste Jim me ha dicho que vaya más al oeste Y más al oeste Solo queda un candidato Pasado el estrecho de Gibraltar Está el sur de España Donde algunos creen que pudo haber Refugiados Atlantes El escritor Giorgios Díaz Montejano Lleva años investigando esta zona Y está convencido De que algunos refugiados atlantes Huyeron tierra adentro Y construyeron santuarios Para rememorar su ciudad perdida Descifrar esos santuarios Podría ayudar a Giorgios A demostrar su teoría No se ve realmente la gente Pero sí se ven como tres barcos Y como de ocho remo O doce remo cada uno Según Giorgios La epopeya de la Atlántida Está grabada en una serie De petroglifos de la Edad de Piedra Unas imágenes talladas en roca Que cuentan la historia De una ciudad sumergida Con un puerto legendario Y barcos que una vez Navegaron el Atlántico Creo que deberíamos grabar esto Por eso la cámara Tiene que estar arriba Para comprobar su teoría Giorgios cuenta con la ayuda Del ingeniero Ken Boydston Y el catedrático Gregory Hayworth Expertos en fotografía forense Y obtención de imágenes espectrales Que harán que imágenes perdidas Vuelvan a la vida Yo pienso que la gente Que opina que esto no es serio Es simplemente porque no se lo han tomado en serio Yo creo en la búsqueda honesta De la verdad Esté donde esté Sea cual sea Y caiga quien caiga ¿Listo? Graba Grabando Estoy usando el estroboscopio Como una luz Unrasante Que acentuará las sombras Y la profundidad De las incisiones En la roca Sí, eso es un caballo Con una melena muy abundante Graba Grabando Estoy mirando fijamente a la pantalla Y me gusta lo que estoy viendo Así se ven los cascos Con mucha más claridad Estoy buscando signos De una herradura Que tendría un borde al final Como no hay ningún signo de herradura Significa que es prerromano Sería prerromano, sí Oh, mira Sí, sí Aquí hay bastantes cosas Los investigadores ven amplios círculos Que rodean toda la escena Veo unos cuantos círculos concéntricos Y en el centro Hay unas toscas líneas rectas Y paralelas Círculos concéntricos Es justo de lo que habla Platón Cuando describe la Atlántida ¿Qué es esa línea sobre el caballo? Es una línea larga y ondulada Y hay varias Una aquí Y otra un poco más arriba Podrían ser montañas O podrían ser olas Podría ser agua El caballo podría estar bajo el agua ¿Podría ser? Sí El caballo está inclinado hacia abajo Si estuviera bajo el agua Podría estar hundiéndose Y parece que no es la única figura Que está bajo esa posible línea de agua Eso parece un barco Lo que hay en la parte derecha Parece un barco Haz zoom, Ken Eso parece el casco Podría ser el casco de un barco Sí, sí Sí, es el casco El barco está bajo el agua Mientras el equipo continúa su trabajo Me uno a Georgios en Badajoz, España He oído hablar de su trabajo Y estoy deseando ver algunos de los misteriosos hallazgos De este museo tan poco conocido Es importante Guerreros, toro Los cuernos le salen de la cabeza No de cascos Para Platón Los toros están relacionados con la religión de la Atlántida Estas inscripciones son increíbles Guerreros Carros Y una escritura no descifrada La de los Tartesios ¿Podría ser el lenguaje perdido de la Atlántida? Georgios se ha guardado lo mejor para el final Mira esto Madre mía Tres círculos concéntricos Y un canal que entra Y lo que hay en el centro Que simbólicamente puede ser el templo de Poseidón Es un símbolo de la Atlántida Atlantis Estos círculos concéntricos me recuerdan a la arquitectura que vi en Cerdeña Sería posible que el sur de España fuera su país natal Y que estos soldados formaran parte en algún momento de la Atlántida ¿Tú crees que aquí tenemos toda la historia de Platón grabada en piedra? Los círculos concéntricos El canal que pasa por el centro El templo de Poseidón justo aquí Y los guerreros Porque era una sociedad belicosa Que intentaron dominar el Mediterráneo Y tenían alta tecnología Los carros son alta tecnología Está todo aquí recopilado Toda la historia está tallada en esta piedra Lo que estamos viendo Podría ser Como la Biblia de los Atlantes Georgios me lleva ahora a otro yacimiento de la zona Cree que ha identificado una ciudad de la Atlántida Los cuadrados de cemento son modernos Pero la arqueología que hay debajo es antigua Es un enorme yacimiento de la edad de cobre Y curiosamente Apenas se ha informado de ella a la comunidad científica Se parece bastante a la Atlántida de Platón Estoy en Jaén Una ciudad de 5.000 años de antigüedad En la que hace poco se ha encontrado este yacimiento Tiene un kilómetro de diámetro Y hace unos 5.000 años Vivirían aquí unas 40.000 personas La arquitectura es increíble Círculos concéntricos Canales Casas individuales con forma redonda La razón por la que no habéis oído hablar de este yacimiento Es porque los constructores se han apoderado de él Y de esto pronto no quedará nada Jaén era una ciudad grande Aquí se han encontrado 60.000 objetos En la edad de cobre Su población era enorme Como también lo sería la de la Atlántida en su época dorada Me reúno con Estela Pérez Una de las arqueólogas encargadas del yacimiento La estructura de la ciudad Que nosotros tenemos parte desde un punto cero Desde ese punto cero Se establecen una serie de círculos concéntricos Con fosos y murallas asociados Hasta cinco De manera circular La ciudad va creciendo desde un punto central ¿Por qué los habitantes de la antigua Jaén Construyeron esos fosos concéntricos de agua y tierra En una zona árida? Georgios cree que Jaén y la Atlántida Son ciudades hermanas Construidas con el mismo tipo de arquitectura en mente Sé que mirando estas ruinas Es muy difícil imaginarse Que este lugar debería ser tan famoso Como las pirámides Así que os voy a ayudar Démosle vida A la antigua Jaén En el estrecho de Gibraltar Richard Freund y sus submarinistas Siguen con su búsqueda submarina de la Atlántida Ya están en cubierta ¿Qué hacemos? Pues... Había mucha arena Era un terreno llano Sin nada remarcable No hay rocas evidentes No es lo que buscábamos Al trasladarse a un lugar más profundo Freund decide sacar la artillería pesada El R.O.V Lo que vamos a hacer es quitar estas cámaras Y ponerle esto encima Ya estamos listos El R.O.V Es muy ligero Pero de gran ayuda Puede sumergirse a más profundidad Que los submarinistas Y permanecer más tiempo bajo el agua Lleva incorporadas cuatro cámaras 4K Y transmite imágenes a la superficie Si la Atlántida estuvo en estas aguas Esas cámaras la encontrarán Puente de mando Sí, aquí puente de mando El R.O.V se dirige al norte Solo estoy a un metro del fondo y no veo nada Vamos a tener que avanzar muy lento Para intentar mantener un rumbo constante Está a más profundidad que la vez anterior Pero en la misma zona Es por esto Por lo que se tarda tanto en buscar Podemos tardar días, semanas o meses Porque tienes que avanzar muy despacio Casi no hay visibilidad hasta que te topas con algo A pesar de sus esfuerzos Los operadores no descubren nada importante El mar es muy grande Y hay que tener mucha paciencia Mientras tanto A unos 40 kilómetros hacia el interior Georgios nos lleva hasta donde cree Que hay un santuario construido Por los refugiados atlantes Las imágenes de barcos y puertos En esta remota ubicación Apoyan su idea de que en algún momento La auténtica Atlántida Se convirtió en mito Creo que esta es una de las cuevas Más importantes de este rupestre Que ha aparecido en toda la península ibérica Y en todo el occidente Vemos aquí portuarias Con barcos que se ven como que están Entrando en un puerto Saliendo de un puerto Alejándose Siete diseños de barcos diferentes Y esto fue lo que me hizo a mí pensar En ese pasaje famoso de Critia Donde se narra Que el puerto de la Atlántida Era muy importante Porque venían barcos de todas las naciones Los expertos en imágenes espectrales Cubren la entrada de la cueva Y comienzan su trabajo Usan cámaras especiales Que emplean 16 longitudes De ondas de luz diferentes E invisibles para el ojo humano Con el objetivo de captar imágenes Detalladas de las inscripciones Nuestro trabajo aquí Es intentar que estas imágenes Tan débiles Se vean lo más claras posible Quizá descubramos nuevos símbolos Que no podamos ver con nuestros ojos Vamos a movernos por el espectro Desde el violeta hasta el infrarrojo Con un total de 26 disparos Veo líneas que antes apenas veíamos No, veo un barco Veo unos remos Hay varios, sí Con las ondas de luz visibles Para el ojo humano La imagen de un barco En lo que parece ser un puerto cuadrado Es borrosa y poco clara Pero cuando la fotografían Con una luz especial multiespectral Enseguida aparecen nuevos detalles Estamos ante algo muy interesante Se me acaba de ocurrir lo que es Es una imagen tridimensional Estamos mirando dentro del barco Estas son las líneas de la quilla Que descienden El artista era lo suficientemente sofisticado Como para mostrar un barco En tres dimensiones En el otro barco También aparecen nuevos datos Lo que vemos en esta imagen Es muy interesante Esperábamos ver remos Que son curvos y ovales Pero lo que no esperábamos ver Es lo que parece un remo Pero no lo es Es un timón Lo sabemos porque Mirad ¿Veis cómo está pintado? ¿Sí? Es muy diferente de los remos Y sale desde atrás Eso nos indica varias cosas interesantes La más importante es que Como el timón está aquí El barco va en esa dirección Se aleja del puerto que está aquí De repente Descubren una imagen imperceptible Para el ojo humano Cuando estábamos procesando esta zona Vimos algo que no habíamos visto Y que no esperábamos Vaya Hay otra figura Esto de aquí parece una cola Y estos son las orejas Podemos observar que esta imagen Se parece mucho a un caballo Y a un jinete Que tenía algún tipo de casco Con una especie de pluma encima O algún tipo parecido de adorno Junto al jinete Aparece otro cuadrado Que los científicos Identifican como un puerto Con círculos concéntricos Parece como si el jinete Estuviera huyendo del puerto Quienquiera que realizara Estos dibujos aquí en las montañas No estaba dibujando barcos Puertos o jinetes Que estuvieran cerca Estaban contando Una serie de acontecimientos Que ocurrieron en algún lugar Cerca de la costa A muchos kilómetros de aquí Estoy temblando Os lo juro Estoy empezando a creer Que George Bush Tiene razón Y que así fue Como la Atlántida Se convirtió en leyenda Me reúno ahora Con Richard Freund Tras su escaso éxito Buscando restos bajo el agua Ha decidido llevarnos A una zona costera única Al sur de España Donde cree que la Atlántida Estuvo alguna vez Estamos en el parque de Doñana Uno de los humedales Más grandes de toda Europa Hay cientos de kilómetros cuadrados Que son solo humedales Pero en la antigüedad Esto era una bahía abierta Por la que venían muchos barcos En su camino hasta Sevilla En 11 ubicaciones Hemos recurrido a la técnica De la datación por carbono Hasta llegar a los 13 metros bajo tierra Y hemos encontrado Una capa plana de metano Que nos indica Que algo catastrófico Sucedió de repente Ya que en esa capa de metano Muchos organismos Muchos seres vivos Quedaron atrapados Hace unos 6.000 años Aquí vivía gente Y de repente Dejaron de hacerlo Conducimos durante horas A través del paisaje extraño Y único De Doñana A lo largo de cientos de kilómetros Varía entre vegetación Playa y arena Geológicamente Es obvio Que aquí pasó algo extraordinario Tras varias horas Llegamos a nuestro destino Richard Freund Me trae al punto Que él llama La prueba arqueológica No parece gran cosa A veces lo bueno Viene en frascos pequeños Ya pero He visto castillos y templos Y ahora lo único que veo Es un agujero en el suelo Cuéntame por qué crees Que es tan importante Estos son los últimos vestigios De la Atlántida Son de la época En la que la Atlántida La enorme ciudad de piedra Realmente existió ¿Me estás diciendo Que estas piedras Son un tesoro? No son de esta zona Son muy muy diferentes De cualquier otra piedra Del lugar Y no es ni arena Ni barro Al echar un vistazo Y observar Todos los restos marinos Incrustados en la superficie De la piedra Vemos que estas rocas No son de aquí Y al estar tan elevadas A pesar de estar En medio de una marisma Creemos que un enorme tsunami Trajo esta piedra Hace miles de años Y la depositó aquí En las investigaciones criminales Buscas dinero En arqueología Buscas piedras Richard Freund No es el primer académico Que viene a esta zona En los años 20 Dos arqueólogos legendarios Bonson y Shulten Afirmaron que Doñana Fue antiguamente Otra ciudad perdida Tartesos Como la Atlántida Tartesos era una ciudad portuaria Situada más allá De las columnas de Hércules Famosa por sus metales Y sus barcos Que también desapareció Misteriosamente De la historia Quizá lo que Platón Llamaba Atlántida Los atlantes Lo llamaran Tartesos Georgios Me enseña un extraño documento Un mapa Del antiguo Egipto Ahora quiero mostrarte Algo más Esto Es Uno de los más antiguos mapas De Ptolomeo ¿Un mapa de Ptolomeo? Exacto Una copia Bizantina Del mapa de Ptolomeo Del siglo II Una copia bizantina De un mapa del siglo II De hace 1800 años Este mapa Nos muestra Cómo era en la antigüedad Del mar Mediterráneo El estrecho de Gibraltar El Atlántico Y la costa sur de España ¿Cómo has encontrado este mapa? ¿Por qué nos lo enseñas? Mira aquí Tartesos No solo pone Tartesos También sitúa esa ciudad En un lugar muy específico E incluye una ilustración De cómo era la ciudad Una ciudad que estaba Frente al agua Un símbolo de ciudad fortificada En el mismo sitio Donde estamos Exactamente Exactamente aquí Justo donde estamos Es ¿Alguien se había dado cuenta de eso? Nadie Solo la mía ¿Estaba ahí? Sí ¿A la vista de todos? Sí Podemos ir ahí Y mirar debajo del agua Ahora que hemos identificado Una nueva zona En la que sumergirnos Encontraremos por fin La ciudad perdida Vaya Esto es algo Con nuevas coordenadas en mente ¿Qué tal chicos? Navegamos en el Atlantic Explorer Por la costa cerca de Doñana En busca de una zona con restos Que demuestren la destrucción de la Atlántida ¿Es el sitio correcto? Lo es ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy la visibilidad es bastante buena Pero parece que no hay nada ahí abajo Una vez tras otra los submarinistas vuelven sin nada No hay peces, no hay olas, no hay ni una lata, no hay absolutamente nada El día se acaba Y tras pasar horas bajo el agua Los submarinistas están agotados y deciden guardar sus equipos Creo que tenemos que aumentar la zona en la que estamos buscando Espero que mañana sea un día mejor Pero el optimista Richard Freund no se desanima Hoy no ha sido un buen día Pero eso no significa que mañana no encontremos un hallazgo importantísimo Cubierta, ¿me recibe? Al acercarse el barco al puerto, algo peculiar aparece en las pantallas Parece algo circular creado por el hombre Tenemos que tomar una decisión difícil Aunque los submarinistas tienen mucha experiencia Freund teme que estén demasiado cansados para realizar otro descenso Pero a Eduardo y a su equipo Les preocupa que mañana el tiempo no acompañe Deciden bajar a echarle un vistazo Madre mía Mira esos discos gigantes Estos discos los ha creado el hombre De eso no hay ninguna duda Y son antiguos ¿Pero qué son? No tengo ni idea Freund cree que esos discos circulares son parte de la zona con restos que está buscando Para él son los restos de unas columnas Ralph Peterson, el arqueólogo marino a bordo Cree que son ruedas de molino que quizá daten de la época romana Época muy posterior a la posible Atlántida Todo depende de lo que hay en el centro de esos discos Son los agujeros cuadrados como en una columna O redondos como en las ruedas de un molino Lo que ocurre es que los tambores de las columnas son generalmente más gruesos Y solía haber un cuadrado en la parte inferior Para poner un palo de madera Sí Para luego poner el siguiente encima Así es como construían las columnas Son cuadradas para que no pudieran rotar pasado un tiempo Pero la pregunta es ¿Es un agujero cuadrado o redondo? Puede que sea cuadrado o puede que no Están casi encima unos de otros Que estén unos encima de otros No tiene por qué atender a una razón arquitectónica Podría ser por ejemplo la carga de un barco Cuando colocas mercancía en un barco la apilas Sobre todo si es algo plano Después si el barco se hunde nos encontraremos con esa carga en la misma posición Apilados No parece un círculo Es más bien un cuadrado Quizá Dejémoslo en quizá Para los submarinistas Ese quizá es suficiente Tras días sin encontrar nada Por fin han hallado objetos antiguos Que quizá Adornaran la Atlántida Son mucho más grandes de lo que me imaginaba Medirán un metro y medio Más o menos Son muy sólidos y me gusta su grosor Es obvio que no es algo moderno Eso seguro En el sentido estricto de exploración Hemos encontrado algo Y ha sido además completamente por sorpresa Giorgio se está de acuerdo con Freund Cree que lo que han hallado son columnas Que antiguamente adornaron un templo Esas piedras le hacen recordar un vídeo submarino Que se grabó cerca de aquí Y que lleva años en su poder No se ve muy claro No se ve claro Es un vídeo antiguo Pero si te concentras en él Oh, vaya Vaya, 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 vaya Eso de ahí parece una estructura enorme ¿Esos son escalones? Madre mía Esto es genial Es una escalera No se trata de algo natural Eso lo construyó el hombre ¿Quién lo grabó? Este vídeo lo filmó en 1993 Francisco Salazar Que era un maestro buzo Que le llamaban el Pantera ¿Era una leyenda aquí? Una leyenda Uno de los maestros buzo más importantes de acá ¿Está vivo? No, no lo está La calidad es mala Pero se ve claro Parecen un montón de enormes escalones de piedra Procedentes de una estructura megalítica Y hay una pared justo enfrente Sí, eso parece una pared Es de locos Una pared Una pared circular Parece una especie de torre ¿Sabéis a qué se parece? Se parece a una nuraga Es increíble ¿Hay alguna forma de localizar ese punto? Sí, creo que sí Sabemos dónde tenemos que buscar Tenemos que encontrarlo Tenemos que encontrarlo Nos dirigimos hacia donde cree Georgios Que se encuentra el punto de inmersión de el Pantera Es una zona sumergida de apenas 8 kilómetros de largo Y a tan solo 16 kilómetros de donde encontramos los discos submarinos Armados con un sonar 3D Somos optimistas Y pensamos que pronto realizaremos un gran descubrimiento Debemos sumergirnos bajo la atenta mirada de la Marina Española El Atlantic Explorer Peina la zona de búsqueda Moviéndose hacia adelante y hacia detrás Y creando un mapa bien definido del fondo oceánico Mientras esperamos para definir un objetivo concreto Decido llamar a James Cameron para contarle los últimos acontecimientos Hola Jim ¿Qué pasa tíos? ¿Dónde estáis? En el sur de España Habéis salido de las columnas de Hércules Cierto, vamos bastante bien En el primer punto que hemos identificado Han encontrado una zona con restos Podrían ser partes de columnas o simplemente ruedas de molinos Y también tengo otra noticia importante Esta noticia viene de manos de un submarinista legendario Al que por aquí, por el sur de España, llaman el Pantera Resulta que el Pantera grabó un vídeo creo que en VHS Cuando empecé a verlo creía que era una broma No se veía nada Pero cuando lo miré con más atención Me pareció una nuraga submarina como las que vi en Cerdeña Era enorme Tenía columnas Tenía escalones Escalones y círculos Sí Es la versión hollywoodiense de la Atlántida Y se supone que está justo donde estamos ahora Tenéis las coordenadas exactas Está a 35 metros de profundidad En una zona muy arenosa Ya Si hubiera algún templo sumergido Pero completamente al descubierto El sonar lo descubriría Rastreamos la zona Vamos a encontrar la Atlántida Eso suena demasiado bien para ser cierto Voy a estar toda la noche despierto pensando en vosotros Veremos qué pasa Lo que está claro es que tenéis que seguir esa pista Genial chicos Ojalá estuviera con vosotros en ese barco Mientras tanto Las coordenadas del Pantera no dan buen resultado Genial Ven algo anómalo Algo que se eleva del fondo marino Podría ser la estructura encontrada por el Pantera Este es el lugar Si Eso son todo peces Si Pero puede que los peces estén dentro de una estructura Tenemos un fondo arenoso Y de repente observamos una pequeña estructura Y un montón de peces Voy a decírselo a los submarinistas Por un lado no Como en los viejos tiempos Genial Casi no veo nada Esto no me gusta Estoy justo encima de los submarinistas Y mantengo contacto por radio con ellos ¿Qué pasa chicos? ¿Qué pasa? El agua está muy turbia Prácticamente a ciegas Siguen la línea de anclaje hasta el fondo Increíblemente La línea les lleva hasta nuestro objetivo Vaya Esto es increíble ¿Qué veis? Hay unas piedras enormes Y parecen bastante antiguas ¿Serán las piedras megalíticas del vídeo de el Pantera? No sé si están talladas por el hombre Al dispersarse Los submarinistas encuentran rocas desperdigadas Parecen discos En los que han crecido muchas algas Desde algunos puntos Parecen hechos por el hombre Pero es difícil afirmarlo ¿Podéis dar una vuelta por la zona? ¿Veis algún barco hundido? ¿Algo? Vamos aquí tender para Puente Hemos visto una serie de rocas Que en mi opinión Es muy extraño que se hace de forma natural Porque están desperdigadas por encima de la arena Y en concreto yo he visto una forma Casi perfectamente semicircular Esto es genial Es obvio que la corriente está subiendo Y el oleaje está aumentando Y eso hace que la inmersión sea todo un reto Tienen que salir a la superficie Esto es sin duda más interesante Hay muchas rocas con una forma bastante poco natural Y claro, tu imaginación empieza a volar Y eso ayuda un poco Me interesa mucho saber ¿Qué opina Ralph? Porque cuando estás a 40 metros de profundidad Y tu cabeza quiere que encuentres algo interesante Es muy fácil que comiences a imaginarte cosas Será bueno analizarlo más fríamente Y ver qué hemos encontrado La corriente está bajando Así que creo que podremos lanzar el ROV En un intento por obtener respuestas Bill y los operadores sumergen el ROV Hasta el punto de inmersión Y analizan las imágenes que les llegan La visibilidad es de un metro y medio No sabemos si las creó el hombre O si son naturales Sea lo que sea, es enorme Llaman a Ralph El arqueólogo marino Para profundizar en el análisis ¿Qué es eso? Tras varias horas Ralph no llega a ninguna conclusión final El proceso de degradación de las rocas Les ha pasado factura No puede determinar si son naturales O si las ha manipulado el hombre No sabemos si es el templo de El Pantera Solo una excavación submarina Podrá corroborarlo Los submarinistas continúan la búsqueda Pero no se les presenta Ningún otro lugar alternativo El tiempo empieza a agotarse Para esta expedición Es una situación bastante tensa Si no encontramos nada aquí Tendremos que movernos a otra ubicación Atlantic Explorer, cambio Las noticias sobre el mal tiempo que se acerca Obligan al capitán a volver a la orilla Debemos parar temporalmente la búsqueda No sabíamos que nuestra suerte Estaba a punto de cambiar El Atlantic Explorer Se encuentra amarrado en el puerto Esperando a que el mar se calme La tripulación aprovecha esta situación Para hacer inventario Y realizar el mantenimiento del barco Yo me pregunto Si el sur de España Fue el emplazamiento original de la Atlántida Y Cerdeña fue una colonia atlante ¿Por qué no hay arqueología aquí Que encaje con la arqueología de allí? Georgios cree haber encontrado el eslabón perdido Un templo excavado recientemente De 4000 años de antigüedad Parecido a los de Cerdeña Esto está en medio de la nada Y en la edad de bronce También estaba en medio de la nada No hay ninguna ciudad cerca Pero han encontrado objetos enterrados En la edad de bronce Estamos hablando del año 1800 a.C. Mirad eso Es un foso rodeado de agua Y hay círculos concéntricos Construido 700 años antes De las nuragas de Cerdeña Me asombra ver tantas características De la cultura de la isla En este templo español Esto es como un laberinto A primera vista no parece gran cosa Es como una miniversión De lo que vimos en Cerdeña Pero mirad que complejo es Y fijaos en la forma El foso Los círculos concéntricos Esto parece una metáfora Parece la arquitectura atlante Descrita por Platón Tenemos los puntos cardinales Y en el centro Justo aquí Un pozo muy muy profundo Quizá porque así Se veneraba a un dios del agua Como Poseidón Y mirad donde está situado Una vez más Vemos lo mismo que describió Platón Está en medio de una llanura fértil Esto no es una ciudad No es una casa No es un castillo Es un templo Un lugar en el que la gente adoraba algo Vaya Al estar aquí Me siento como en un mecanismo de relojería Es tan preciso Mirad como están dispuestas Las rampas Mirad las rampas de las torres Es absolutamente alucinante Y es alucinante porque no te lo esperas Esta pequeña estructura pareció un montículo normal Hasta que empezaron a excavarlo hace 30 años Es muy difícil datar estas cosas Pero Al igual que enterraban a los monjes en los monasterios Justo en este punto de aquí Los arqueólogos Han descubierto Un cementerio antiguo ¿Será este el punto cero de la cultura atlante Que después se extendió hasta Cardeña? ¿Encontró el Pantera un templo como este bajo el agua? Me han dicho Que el templo ha mejorado Pero Al volver Georgios tiene un as arqueológico más bajo la manga En unas montañas Cerca de unos círculos concéntricos Grabados en la edad de piedra Georgios tiene una imagen que quiere que vea Sinja ¿Qué ves aquí? No me lo puedo creer Veo Una menorá bíblica ¿Una menorá? Círculos concéntricos Menorá ¿Estás diciendo que la menorá bíblica Que estaba en el templo de Jerusalén En el libro del Éxodo Es una evolución de un símbolo atlante Con círculos concéntricos? Estoy convencido La menorá puede De algún modo Conmemorar un símbolo Que significó algo Durante miles de años Del símbolo de la ciudad de Atlantis La mitad Justo Es la menorá De repente Recuerdo imágenes de menorás Que vi en cementerios judíos De 1600 años de antigüedad En Malta Son exactamente Como el símbolo de Georgios Y cuentan con un trazo central Que se asemeja al tridente De Poseidón Esto es increíble Dices Que hay un eco De la teología atlante En la propia Biblia Correcto Sinjar Según Georgios Es con santuarios como estos Con los que los refugiados atlantes Extendieron sus símbolos Por el resto del mundo De nuevo a bordo del barco Estamos listos Para volver a sumergirnos El parque de Doñana Es el punto cero Creo que ahí es donde estuvo La ciudad madre antigua Y el puerto de la Atlántida La cuestión es ¿Qué hacer ahora? Obviamente tenemos un problema Si el fango y el barro Han enterrado el puerto de la Atlántida Nos será imposible acceder a él Pero tengo una idea En Laja Alta Había dos cuadrados Dibujados en la pared de la cueva Si el cuadrado Con círculos concéntricos Representa el puerto de la Atlántida Quizá el cuadrado Con el barco Represente otra cosa Algún tipo de zona de espera O un punto de anclaje En el mar En el que los barcos Esperaban para entrar En el legendario puerto Si esa zona existiera Lo más lógico Es que estuviera En el islote más cercano Al estrecho de Gibraltar En Santipetri Comparto mi premonición Con el equipo Es arriesgado Pero no tenemos Muchas más opciones Por lo que nos dirigimos Hacia esa zona Veo algo Es bastante recto Se ve una secuencia De bloques Que parece Como si fuera un espigón Un muelle Esta área de aquí Podría ser una zona de espera Yo espero que vamos a encontrar Evidencias arqueológicas Incuestionables De la existencia De una civilización Muy antigua Que solo podría relacionarse Con la Atlantia El capitán José María Coloca el barco La tensión aumenta ¡Listos! ¿Pero qué buscamos? Barcos La madera se hubiera podrido Tras miles de años Pero los espigones Los embarcaderos Y las anclas no ¿Son diques? Quizás sean espigones Y de repente Por fin Una enorme Y antigua Ancla de piedra Hasta Ralph El siempre escéptico Arqueólogo marino Está emocionado Es así de grande Medirá unos 83 centímetros De largo Y es de este Grosor aproximadamente Es liso Por ambos lados Y tiene un agujero En medio Sí Nos ha sorprendido Mucho ver eso Tras semanas De búsquedas estériles Todo el mundo Se emociona Cuando Ralph Determina Que esa ancla Podía ser De la edad de bronce Encaja con el marco Cronológico De la Atlántida ¿Son alambiques? Son alambiques Sí Es un hallazgo Fantástico Hay mucha gente Que se emociona Al ver anclas antiguas Pero es que Esta ancla Es para estar muy emocionado Tiene unos 3.000 o 4.000 años De antigüedad Y es enorme Por lo que debería haber Pertenecido a un barco Muy grande Eso indica Que grandes barcos Navegaron estas aguas Hace unos 4.000 años Actualmente Se cree Que el hombre No navegó Por el océano Atlántico Antes del siglo VIII a.C. Según esa creencia Todas las rutas Pesqueras y comerciales En esta zona Se limitaban Al mar Mediterráneo Esta ancla Cuenta una historia Diferente Estamos en la parte Atlántica ¿Quién había visto Anclas de piedra En este lado Del océano? Este es un lugar Que no se ha explorado Pero aquí estamos Nosotros Buscando por primera vez En la historia Y estamos encontrando Cosas Traspasando los límites Exacto No estaba muy seguro De estos puntos De inmersión Pero ahora Tengo mucha esperanza Pero una sola Ancla de piedra Podría ser una anomalía Una prueba De que algún barco Antiguo Se desviara De rumbo Necesitamos Más artefactos Para apoyar La idea De que aquí Hubo alguna vez Una gran zona De espera Eduardo ¿Puedes oírme? ¿Qué problema tenéis? La corriente Es muy intensa Y no solo eso Un fuerte oleaje Nos atrae Hacia el fondo La corriente Es enorme Por lo llano Que es este sitio Vaya Esto es algo Es bastante grande Increíble Nunca había visto Nada así ¿Qué ves? Acabo de encontrar Un ancla redonda Que es increíble Es obvio Que esto Lo creó el hombre Tiene un agujero En medio Del tamaño De un puño Esto es lo que Estábamos buscando En serio Chicos Esto es alucinante Me estoy Acercando A otra ancla Está claro Que esta zona Es un hallazgo Increíble No es algo habitual Porque no estamos En el Mediterráneo Estamos en el Atlántico Es absolutamente Asombroso Increíble ¿Qué hallazgo? ¿Qué hallazgo? Miguel nos guía Con el carrete Pero tiene que luchar Mucho Las corrientes Aquí son muy fuertes ¿Cuántas anclas ves? Me estoy acercando A la tercera Esta tiene forma oval Y medirá unos 70, 75 U 80 centímetros De largo Está en unas condiciones Perfectas Podrían tener 3500 años De antigüedad Quizá 4000 Pero lo que es seguro Es que demuestran Que aquí había un puerto Jamás soñé Con encontrar anclas aquí Es más fácil Encontrar una aguja En un pajar Que tres anclas De la edad de bronce En el Atlántico Esto significa algo Esto significa algo Vamos por el buen camino Hemos descubierto Un total de cuatro anclas De la edad de bronce En la parte atlántica De España Pero nuestros submarinistas Aún no han acabado Una hora después Encuentran una quinta Un ancla triangular Es una pasada En serio Es una pasada Y poco después La sexta Hoy me siento genial Te lo dije Sois increíbles Estoy tan orgulloso De estar aquí Estáis haciendo historia Las implicaciones De estos hallazgos Son asombrosas Nuestro equipo Ha encontrado pruebas De una zona de espera Justo en el lugar En el que predijimos Que estaría ¿Qué tal? Genial Simha ¿Sí? Siento que hemos hecho Algo importantísimo Gracias tío Ha sido tremendo Es impresionante Yo tenía referencias Pero Lo habéis encontrado Ha sido muy emocionante Muy emocionante Este es el momento Más importante de mi vida Si el punto de anclaje De la Atlántida Estaba aquí Quizá Y tal y como cree Richard Freund Los restos de la Atlántida Están esperando A ser descubiertos En las marismas De Doñana Si las anclas de piedra Pertenecían a grandes barcos ¿Cuánto lograron Adentrarse En el océano Atlántico? ¿Encontraremos pruebas Que demuestren Que se quedaron A medio camino Entre Europa y América? Nuestro equipo Ha encontrado Más anclas de piedra De la edad de bronce En la parte atlántica De España Que nadie Si hemos encontrado Seis En unas pocas inmersiones Debe de haber miles Ahí abajo Lo que confirmaría Lo escrito por Platón Acerca de un puerto Pasadas las columnas De Hércules Platón también afirmó Que los barcos Atlantes Navegaban por el Atlántico Parando de camino En islas remotas Ahora me queda claro Que incluso antes De las pirámides De Egipto Existió una civilización En la edad de piedra Y en la edad de bronce Un antiguo Y olvidado Imperio Su centro Parece estar En el sur De España Exactamente Donde Platón Dijo Que se encontraba La Atlántida Ahora creo Que esta civilización Compartía una cultura Y una arquitectura Comunes Y que eran Grandes marineros Como escribió Platón Lo más probable Es que este imperio Desapareciera En una serie De desastres naturales Relacionados Con Santorini Parece que La Atlántida De Platón No es solo un mito Hola Jim Lo conseguimos Lo conseguiste Has encontrado Cosas geniales Has encontrado Anclas Has demostrado Que si que había Una cultura de comercio En el Atlántico Más allá De las columnas De Hércules Son pruebas fantásticas Pero has localizado La Atlántida Bueno Quizá La Atlántida Podría estar sepultada Bajo el barro En Tartesos Hay que investigar más Tienes que demostrarlo Encuéntrala Y sácala a la luz